Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario Gobierno Metropolitano Bogotá-Santiago, dos miradas, un fenómeno urbano. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, organizadores de este seminario, les agradecen a todas las personas que en este momento se unen a la transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos también en Twitter generando una conversación a través de la etiqueta Numeral Seminario Bogotá-Santiago. Numeral Seminario Bogotá-Santiago. Es un gusto para nosotros presentar la segunda sesión de este seminario Gobierno Metropolitano. El pasado miércoles 30 de septiembre llevamos a cabo la primera sesión de este espacio de intercambio de experiencias con el que pretendemos conocer la situación actual de estas dos ciudades, Bogotá y Santiago, caracterizadas por realidades metropolitanas que deben afrontar retos como el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la segregación socioespacial, la congestión vial y amenazas epidemiológicas como las que vivimos en la actualidad. Hablamos en ese momento de la perspectiva histórica de su metropolización, de las configuraciones metropolitanas y las igualdades territoriales. Valga la pena decir a las personas que en este momento me preguntan en el chat, esa conferencia, esa primera sesión, se encuentra en nuestro canal de YouTube, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional. Ahí van a poder encontrar esta primera sesión del seminario, que está libre de consulta para todos ustedes. Para el día de hoy hemos dispuesto tres paneles de reflexión, cada uno de ellos va a tener una duración de una hora. El primero tiene que ver con gestión y planificación metropolitana. El segundo, esquemas asociativos territoriales. Y el tercero, gobierno metropolitano. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Para dar inicio a este primer panel de discusión, voy a saludar a Juan Andrés Insunza, encargado de la Oficina de Comunicaciones del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, quien nos va a acompañar esta tarde como moderador de los tres paneles. Juan Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por su participación. Buenas tardes a ti, Paola. Muchas gracias por esta instancia. Celebrar también la organización conjunta entre el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Saludos, por lo tanto, a todos quienes nos están escuchando, todos y todas desde Chile, desde Colombia y también, por qué no, desde otras partes de Latinoamérica. Vamos a comenzar entonces con el primer panel de conversación denominado Gestión y Planificación Metropolitana, que va a reunir a las profesoras Yensi Contreras y Magdalena Vicuña. Vamos a partir en primer lugar con la profesora Yensi Contreras. Ella es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales. Tiene maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Cada una tendrá 12 minutos para exponer. Profesora Yensi, los micrófonos son todos suyos. Bueno, muchas gracias Juan Andrés. En este momento les pregunto si están viendo mi presentación. Ya, profe, ya está cargando. Sí. Ya, profe. Hola. Profe, ya la escuchamos y vemos la presentación. Vale, muy amable, gracias. En principio, bueno, agradecer por este espacio de reflexión de los dos países y las experiencias puntuales de Bogotá y Santiago. Ustedes pueden ver en la presentación, estoy ubicando básicamente la localización de Bogotá en el marco de una región más amplia y del departamento de Cundinamarca y ubicando el departamento de Cundinamarca en el territorio nacional para que ellos, aquellas personas que están conectadas y que no son de Colombia y poder entender un poco la discusión en la que vamos a trabajar hoy sobre el caso bogotano. Y básicamente lo que quisiera plantear desde el inicio es que todos los procesos de planificación y gestión metropolitana en el caso de nuestras ciudades y puntualmente de Bogotá tienen una relación bastante importante con todo el proceso de urbanización que vivió Bogotá y el país y en general América Latina a principios del siglo XX y que particularmente en nuestra ciudad tuvo unos efectos importantes en términos de la consolidación de la ocupación territorial de nuestra ciudad. Ustedes pueden ver en la ilustración cómo se ha venido dando ese proceso de crecimiento desde 1950, 60, 70, 80 hasta llegar al año 2000 con una ciudad con una importante ocupación territorial y que pasó de 1951 de tener 715 mil habitantes a tener para el censo del año 2000 casi 7 millones de habitantes y que por supuesto en el marco de ese proceso de crecimiento ha tenido importantes impactos en términos también del crecimiento de los municipios que hay alrededor de Bogotá como distrito capital y que muestran que si bien a inicios de 1951 Bogotá tenía una de las más altas de crecimiento poblacional incluso no sólo de Colombia sino de América Latina y ocupaba los primeros puestos en términos de cantidad de población habitando en la ciudad con el pasar de los años como ustedes pueden ver en la diapositiva las tasas de crecimiento intercensal ya de los años 60, 70, 80 empezaron a evidenciar un cambio de posición en términos de los crecimientos de habitantes en nuestra ciudad y posicionando otro tipo de municipios alrededor de la ciudad con unas tasas incluso por encima del 10% como es el caso de Soacha en donde desde 1973 empezamos a evidenciar unas transformaciones en términos demográficos de los municipios circunvecinos a Bogotá y que evidencian esos procesos de transformación demográfica hasta el periodo intercensal del 93-2005 donde Bogotá como ustedes pueden ver ya no está dentro de los primeros lugares de las tasas de crecimiento lo que no quiere decir en todo caso que Bogotá haya dejado de crecer en términos absolutos pero ese crecimiento poblacional es muy importante verlo para poder hablar de los procesos de planificación y gestión territorial en nuestra ciudad adicionalmente a los procesos de crecimiento demográfico lo que podemos evidenciar es que también la ocupación territorial en la sabana en los últimos años en los últimos 50 años ha marcado profundamente una transformación de los suelos rurales y de los suelos de los municipios tanto de Bogotá como de los municipios vecinos fíjense en el plano que ustedes están viendo cómo este era el territorio de la sabana en 1900 en 50 años empezamos a ver una profusión de edificaciones alrededor de la ciudad de los principales corredores viales de la ciudad en todos los sentidos y del año 1952 al 2008 se consolida en un conjunto de construcciones y se da todo un proceso de ocupación de la sabana que nos lleva a esta imagen que ustedes están viendo y que marca un fenómeno de suburbanización a partir de la profusión de edificaciones aisladas y que se dan alrededor de un proceso muy acelerado de subdivisión de predios rurales la figura de condominios incluso hacia el suroccidente de la ciudad empezamos a ver la pérdida de límites de los asentamientos históricos en continuos en este caso con el municipio de Soacha y en otros de los municipios de la sabana en unos continuos suburbanos importantes que por supuesto transforman muchas de las zonas de importancia estratégica de la sabana de Bogotá y que empiece a evidenciar la mezcla de corredores industriales, viviendas campestres, condominios y en el caso de Soacha la consolidación del municipio donde se produce la vivienda de interés social pero puntualmente o específicamente la vivienda de interés prioritario y lo que entonces encontramos en términos de perímetro es que Bogotá llega a ser una ciudad en términos de lo que hoy son los límites político-administrativos casi tan grande como las cuatro más grandes ciudades de Colombia es decir, en términos de perímetro podemos ver una ciudad que abarcaría en términos de área Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali y esto plantea unos desafíos muy importantes en términos de planeación y gestión metropolitana de la misma manera el interior de Bogotá empezamos a evidenciar o se evidencian más bien, estos son análisis que se han hecho para los procesos de planificación y ordenamiento territorial en la ciudad unas densidades habitacionales y poblacionales bastante importantes ustedes escuchaban en la sesión anterior que la densidad poblacional y habitacional de Bogotá es casi tan alta o más alta que la de México, Shanghai, Nueva York y sí, es cierto, el asunto adicional, la condición adicional es que esta densidad se da de manera desigual en la ciudad encontrándonos zonas tan densamente pobladas y habitadas como Patio Bonito pero otras zonas bastante despobladas y con deterioros importantes en la ciudad ya consolidada de la misma manera asistimos a un proceso de consolidación de las áreas que fueron de origen informal en ese primer mapa que ustedes veían y que veíamos la evolución de la ocupación en la ciudad también se evidenciaba que gran parte de esas ocupaciones fueron de asentamientos informales y hoy lo que evidenciamos después de casi 20 años de procesos importantes de ordenamiento territorial con base en los instrumentos que nos da la constitución y la ley pues también evidenciamos que esos espacios, esos territorios, esos asentamientos de origen informal son aquellos que se están consolidando en mayor medida por supuesto con las dificultades en materia de espacio público y acceso a soportes públicos que vayan de la mano digamos con esa densificación habitacional otra de las características que se vienen dando en términos de ese proceso de transformación de demográfica y de ocupación territorial tiene que ver con la transformación del suelo rural en el plano ustedes pueden ver cómo se viene dando una ocupación y densificación de la ruralidad la definición por supuesto de áreas que en otro momento eran rurales para procesos de expansión de usos logísticos y de vivienda campestre ustedes pueden ver acá en el plano la ocupación de la ciudad y cómo se ha venido expandiendo todos los usos asociados a corredores logísticos y de vivienda campestre esto no sólo en términos de lo que permiten las normas sino también de lo que se genera a través de ocupaciones informales e incluso ilegales y todo esto por supuesto con unas condiciones de afectación importante en las áreas de protección ambiental acá tenemos sólo por poner un ejemplo el municipio de Chía que es un municipio vecino de Bogotá que tiene unos importantes suelos y características ecosistémicas importantes asociadas cerros orientales a cuerpos de agua que evidencian toda la presión que estos procesos de urbanización y ocupación territorial están produciendo sobre las áreas de protección ambiental y un dato sobre el estudio que nosotros hicimos para este municipio como muestra cómo gran parte de estas áreas de protección ambiental sufren esa presión y están ocupadas no sólo con construcciones aprobadas por las normas urbanísticas en el marco de los procesos de planeación territorial particular de cada municipio sino que adicionalmente está la presión de la urbanización informal y en este mismo caso sólo traigo un ejemplo particular y es que la condición o las condiciones de espacio público que se generan con estos procesos de urbanización acelerada que se dan y digamos que desarticuladas en el marco de todo el proceso que se viene dando en la región tiene que ver con las limitadas condiciones del espacio público en términos de cantidad y calidad de acceso que tienen los pobladores de estas áreas y de estos municipios aquí ustedes pueden ver que el espacio público reconocido como público es muy poco son las verdes claras frente a las zonas verdes oscuras mientras que las verdes claras son esas zonas que están limitadas solamente a los conjuntos particulares y al tipo de desarrollo que se viene promoviendo por supuesto frente a estas realidades demográficas de huella urbana la constitución política y en general toda la estructura de normas que tiene el ordenamiento político administrativo de Colombia en el marco de los procesos de descentralización que se dieron a finales de los años 80 y con nuestra constitución en el 91 y las leyes que posteriormente reglamentaron todos estos instrumentos pues tenemos un conjunto de instrumentos no solo desde la planeación de la inversión asociado a los planes de desarrollo territorial sino también desde la planeación territorial como son los planes de ordenamiento territorial que definen la planificación para un periodo de tres periodos constitucionales el país cuenta con un conjunto de instrumentos que permiten digamos o que tienen la intención de intervenir en esas regulación transformación y ocupación y transformación del espacio en ese sentido la aplicación de estos planes de ordenamiento territorial en el país lo que nos han demostrado es que si bien ha habido distintas fases en ese proceso de implementación de los instrumentos todavía tenemos bastantes retos estamos en un momento en donde si bien se aprobaron unos primeros la mayoría de los planes de ordenamiento territorial en el país a principios del año 2000 y hemos venido ganando en términos de aprendizaje institucional de aplicación y de estos instrumentos pues todavía tenemos un escenario donde el 88% de los planes de ordenamiento en el país están desactualizados y eso nos enfrenta a un reto en términos no sólo de cómo se está dando el ordenamiento al interior de los municipios sino cómo se puede dar ese proceso de articulación entre las decisiones de ordenamiento territorial para esos asuntos que no son estrictamente del orden municipal sino supramunicipal. En términos de los programas de vivienda de interés social y prioritario la característica de Bogotá, como ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen es que en el periodo de ejecución del plan de ordenamiento territorial estos son datos a 2016, pues la mayoría de la vivienda que se ha generado en la ciudad es vivienda no vis, vivienda de interés social en menor medida la vivienda de interés social y en mucha menos cantidad la vivienda de interés prioritario que es aquella vivienda que está por debajo de los 90 salarios mínimos pues que es una condición que cambió en este plan de desarrollo pero antes eran los 70 salarios y lo que sucede en términos de la vivienda de interés prioritario es que la mayoría de la vivienda de interés prioritario que se genera en la ciudad se está dando en los suelos de las periferias urbanas con limitada articulación en términos de acceso a servicios a soportes urbanos, servicios públicos y medios de transporte también en el marco de lo que nos permite la normatividad nacional y puntualmente la ley 388 que es la que define todos estos instrumentos de ordenamiento y de planificación territorial Colombia cuenta con un conjunto de instrumentos no solo de planificación sino de gestión y financiación del desarrollo urbano y que de manera particular han venido en una evolución en términos de la implementación en el país en donde todavía tenemos retos bastante importantes si bien el tema del instrumento de contribución de valorización, el impuesto previal y otros como la participación en plusvalía han tenido una aplicación importante todavía hay unos retos bastante importantes en términos de lo que pueden ser la planificación metropolitana puntualmente en el caso de Bogotá la participación en plusvalía está elevada a rango constitucional y ha permitido la captura de valor de esos procesos de urbanización aunque en todo caso la transformación de otras decisiones que tiene mostrándonos un escenario interesante pero todavía con muchas dificultades de la aplicación de los instrumentos de financiación y de captura de valor fíjense ustedes que en términos de la participación en plusvalía Bogotá en casi 14 años ha caudado en casi 14 años aproximadamente 61 mil dólares que 61 millones de dólares pero fíjense que es un recaudo que se ha dado en 14 años de la aplicación del instrumento mientras que con otro tipo de aplicación del instrumento de cargas urbanísticas entonces también la ciudad pudo implementar un mecanismo en el que se recaudaron casi 210 mil millones de pesos que representan en este caso la posibilidad que tuvo la ciudad de hacer una distribución entre los procesos de transformación territorial y aprobaciones desde las autoridades gubernamentales y capturar ese mayor valor con la idea de hacer un proceso redistributivo y por supuesto de la construcción y generación de soportes urbanos para ese mismo proceso de transformación territorial sin embargo o más bien complementario a este proceso que viene pasando en Bogotá lo que viene sucediendo en los municipios vecinos es que desde las normas las normas de planificación se están ampliando los perímetros urbanos fíjense ustedes en la imagen de la izquierda como municipios cercanos a Bogotá como Funza Tocanticipa Mosquera Cota el perímetro urbano que se ha multiplicado 13.4 veces evidenciando unos escenarios futuros muy complejos en términos de la articulación territorial la oferta o uno podría decir que sobre oferta de proyectos de vivienda etcétera y al lado derecho podemos ver cómo esa norma de los planes de ordenamiento territorial se está evidenciando en la ocupación y en la huella urbana de los municipios este es un plano que está en el diagnóstico del plan de ordenamiento territorial pues de la modificación estamos en un momento de modificación ordinaria del plan de ordenamiento de la ciudad de Bogotá y lo que uno y lo que se puede ver es que evidentemente la huella urbana mientras la huella urbana de Bogotá ha crecido según este diagnóstico del plan de ordenamiento en un 15 a 16% en el caso de los municipios de la sabana este crecimiento esta huella urbana en un 80% esto nos implica esto nos implica por supuesto unos retos bastante importantes en términos de planificación y gestión metropolitana junto con la necesaria simplificación normativa con la idea de que todos los instrumentos y esa gran posibilidad que nos ofrece la norma nacional en términos de ordenamiento territorial pueda aplicarse en los territorios en un marco de reglas más simples de ordenamiento y no solo de ordenamiento territorial sino de ordenamiento territorial ambiental y en general de la posibilidad que se tiene de construir territorio construir región de manera equilibrada ¿cuáles son los retos? los retos van muy de la mano no solo del escenario institucional en el que estamos en este momento desde la sesión anterior han estado mencionando el proyecto de ley orgánica que tenemos para la región metropolitana una modificación a la constitución en la que se crea la región metropolitana Bogotá con Dinamarca le pone unos derroteros y en este momento estamos en el proceso de la construcción de la ley en la que se espera por supuesto que en las bases de un proceso de integración que en la práctica y en la realidad puedo vincular no solo Bogotá con la gobernación de Cundinamarca es decir con las autoridades del departamento sino con los municipios y con vecinos que es con los cuales está viviendo esta realidad de integración y de incremento de relaciones funcionales económicas sociales etcétera entonces por una parte está ese desafío institucional en términos de innovación y de la que le soporte normativo a esta figura que se deben discutir de manera directa aquellos proyectos puntuales que pueden hacer y concretar esa integración metropolitana y que tienen que ver fundamentalmente con unos proyectos que ya están andando unos con mayor avance que otros yo aquí solamente voy a nombrar aquellos temas que son relevantes en términos de la integración metropolitana y que son el derrotero los proyectos que se deben plantear en el marco no solo de la ley sino de concretar en la práctica esa realidad de la asociatividad y de la integración necesaria para gestionar los asuntos supramunicipales uno tiene que ver por supuesto con los temas un minuto final ya para ir cerrando muchas gracias claro que sí voy a terminar les digo el tema de la infraestructura de transporte y la infraestructura vial para soportar digamos los procesos de transformación que está viviendo el territorio en eso están proyectos como el Regiotram que ahí ustedes pueden ver algunas de sus características hay un segundo tema fundamental y que tiene que ver con la gestión del recurso hídrico puntualmente la gestión del agua hoy precisamente salía una entrevista de la gerente de la empresa de acueducto y es que mientras los municipios dependan de la venta de agua en Boloque en Bogotá este y pues va a ser un tema o es un tema central en la discusión sobre la integración territorial y los retos de la planificación y la gestión metropolitana está en el supuesto de la protección y garantía de los recursos ecosistémicos y de las áreas de protección ambiental que garantizan el equilibrio territorial no solo la ciudad de Bogotá sino al conjunto de la región metropolitana y la gestión por supuesto de la producción masiva de vivienda que se que se y que tienen que ver mucho en el discurso con las necesidades habitacionales de Bogotá creo que hay un reto muy importante para organizar para trabajar en términos articulados entre los municipios y Bogotá porque los municipios no pueden ser solamente los abastecedores de suelo urbanizable para proyectos de vivienda para la ciudad la idea es que puedan consolidarse como ciudades intermedias con valores económicos sociales culturales en sí mismas y por supuesto el reto asociado a la integración en términos fiscales el tema de la captura de valor cuando uno es el suelo bastante importante pues que deben ser capturados por la colectividad en el marco de los instrumentos de valor y por supuesto esto se constituye un reto de la integración incluso para la financiación misma de los procesos de integración territorial como se pueden llegar a plantear en el marco de la discusión de la ley de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca muchas gracias muy bien muchas gracias profesora Yensi una muy interesante presentación de verdad muchas gracias por la dedicación y por el tiempo para compartirla con todos nosotros si se fijaron a quienes nos están escuchando hemos dado un poquito más de tiempo de lo que inicialmente estaba previsto porque desgraciadamente por algún tema de agenda el profesor Claudio Rego hacia el final del tercer panel de este seminario no va a poder estar con nosotros así que vamos a ajustar un poquito el tiempo en las demás presentaciones para que los profesores y profesoras puedan explayarse un poco más en sus respectivas exponencias junto con agradecer nuevamente a la profesora Yensi Contreras vamos a presentar entonces a la profesora Magdalena Vicuña ella es doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile Master en Community Planning de la Universidad de Maryland de Estados Unidos arquitecta de la Universidad Católica de Chile y profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de esta misma Casa de Estudios Superiores Magdalena muy buenas tardes el micrófono es todo tuyo muy buenas tardes ¿me escuchan? Juan Andrés ¿me escuchan? ¿Sí? Se escucha perfecto Ya estoy ¿ven mi presentación? ¿se ve la presentación? Se ve perfecto Ya muchas gracias Bueno muy buenas tardes a todas a todos muchas gracias por esta invitación a esta instancia de diálogo que busca articular miradas sobre el fenómeno urbano en Bogotá Colombia y Santiago de Chile viendo la presentación ¿cierto? de la profesora puedo ver que hay muchos temas en común muchas características similares en este en este fenómeno ¿cierto? urbano de estas dos metrópolis latinoamericanas Bueno los breves minutos que tengo disponibles voy a intentar abordar algunos de los desafíos para el planeamiento metropolitano en Santiago ciudad que según los profesores del Instituto Estudio Urbano y Territoriales Carlos de Matos Luis Fuentes y Felipe Link durante las últimas décadas ha dado un salto de ciudad metropolitana a sistema urbano metropolitano este salto de escala ha sido propiciado entre muchos otros factores por un contexto institucional que ha favorecido la rentabilidad de la actividad inmobiliaria muchas veces a costa de la calidad de vida de gran parte de los santiaguinos el crecimiento de Santiago se ha producido mediante la expansión del área urbana con barrios cerrados de élite en el periurbano y grandes conjuntos de vivienda social en la periferia y en torno a localidades rurales también en el periurbano de Santiago aquí vemos dos imágenes que corresponden a estas dos formas de urbanización en una misma comuna que se encuentra al norte del área metropolitana de Santiago la comuna de Colina entonces ambos fenómenos en torno a una misma localidad rural al norte del área metropolitana de Santiago estos datos del Instituto Nacional de Estadísticas muy recientes y este estudio de Hidalgo Alvarado y Santana muestran el alcance de la inversión privada ya sea en estas urbanizaciones de élite en parcelas de agrado en el periurbano de Santiago que como podemos ver aquí alcanza toda la región metropolitana y también en conjuntos de vivienda subsidiada también en el periurbano a su vez como ilustran estos mapas de densidad residencial es decir de viviendas por hectárea en la escala de Manzana para los años 1992 y 2017 las densidades han aumentado significativamente a partir de la verticalización de ciertas áreas centrales y pericentrales que son las que vemos aquí en el año 2017 con un color más oscuro más hacia los tonos naranja los tonos rojos son densidades más altas que superan las 500 viviendas por hectárea a nivel de Manzana sin embargo podemos encontrar edificios que tienen hasta 4000 viviendas por hectárea entonces el fenómeno de densificación lo vemos tanto en estas zonas de mayor centralidad en torno a ejes de transporte en torno a estas áreas con mayor centralidad pero también lo vemos en vastas áreas periféricas que se han urbanizado en alta densidad en condominios de vivienda social de hasta cuatro pisos entonces vemos que en Santiago se han acentuado los contrastes propios de las ciudades latinoamericanas por un lado ostenta muchas veces un destacado desempeño en rankings liderando por ejemplo en Latinoamérica en términos de cobertura de servicios sanitarios o con bajos porcentajes de asentamientos irregulares y altos porcentajes o índices de propiedad de la vivienda pero por otro lado corresponde a una ciudad sumamente segregada y con importantes niveles de inequidad en este trabajo desarrollado un conjunto con Arturo Orellana Ricardo Trufello y Daniel Moreno que publicamos recientemente en la revista INVI analizamos en qué medida la calidad de vida urbana se relaciona con la integración urbana contatamos que el acceso desigual a bienes como transporte áreas verdes equipamientos y centros de servicios impacta directamente en la calidad de vida de la mayor parte de los residentes de Santiago mientras el cono de alta renta que lo vemos aquí muy claramente en esta mancha de color verde en las comunas de Santiago Providencia Ñuñó Habitacura Las Condes La Reina Lobanechea este sector de acá concentra los mejores estándares de habitabilidad vastas áreas homogéneas de pobreza concentran los mayores índices de contaminación precariedad habitacional y violencia también constatamos que la integración no necesariamente es resultado de una mejor calidad de vida abriendo un importante cuestionamiento sobre los alcances que pueden tener una buena dotación de servicios y bienes para garantizar un mayor grado de integración El Plan Regulador Metropolitano de Santiago o PRMS como lo llamamos es un instrumento normativo vinculante muy similar al Plan de Ordenamiento Territorial Colombiano que define usos de suelo vialidades equipamientos y áreas verdes intercomunales entre otros aspectos áreas de riesgo áreas de protección también y es el principal instrumento de planeamiento para el área metropolitana de Santiago Este plan se aprobó el año 1994 y su diagnóstico se basó principalmente en los efectos que había tenido la liberalización del mercado de suelo y la flexibilización de los instrumentos de planeamiento durante los años de dictadura El plan propuso un modelo de ciudad contenida por un límite urbano como podemos ver en esta imagen vemos el límite aquí en color rojo y se establecieron dos grandes macro áreas una macro área urbana metropolitana que vemos aquí al interior del límite en color amarillo y una macro área restringida al desarrollo urbano fuera de este de este límite por supuesto También se estableció un sistema de áreas verdes que hoy incluye un total de 20 cerros isla que se encuentran en la ciudad rodeados por la mancha urbana rodeados como áreas verdes futuros parques a implementar y también como vemos en la imagen más a la derecha se identificaron una serie de subcentros de equipamiento metropolitano que tenían la finalidad de focalizar la acción del Estado y también de constituir áreas de interés para la inversión privada disminuyendo así la generación de viajes al centro de la ciudad su centro histórico y facilitando el acceso equitativo a servicios El plan también tenía como imagen objetivo ¿cierto? una ciudad densa ¿ya? una ciudad que iba a crecer en densidad que iba a crecer en altura que distinguía muy claramente a través de este límite urbano lo que era ciudad de la no ciudad ¿cierto? y en 1994 tenía Santiago 46.000 hectáreas de superficie y una densidad aproximada de 100 habitantes por hectárea El PRMS proyectó al 2025 un aumento de la densidad de 150 habitantes por hectáreas es decir un aumento muy considerable respecto de lo que tenía el plan perdón la ciudad al año 94 sin embargo Santiago cuenta hoy con 78.000 hectáreas de superficie y una densidad aproximada de 80 habitantes por hectárea aunque el límite urbano se consideraba inamovible acá vemos el límite urbano del plan regulador metropolitano de Santiago acá vemos el área de jurisdicción del plan el año 94 en 1997 es decir tres años después de aprobado el plan se iniciaron una serie de modificaciones parciales que estuvieron enfocadas en proveer mayor suelo urbanizable se incorporó la provincia de Chacabuco que es esta que vemos aquí al norte de Santiago y lo que se llama la SODUC a través de un nuevo modelo que es el desarrollo urbano condicionado y que es lo que busca este modelo en teoría mitigar los impactos de los proyectos de urbanización en el periurbano asignando los costos de urbanización a los desarrolladores inmobiliarios y poniéndoles una serie de condicionantes para desarrollar con vivienda fuera del límite urbano también ese año se aprobaron las áreas urbanas de desarrollo prioritario que permitieron la extensión de localidades rurales como el caso de Colina que les mostraba en un par de diapositivas antes que no contaban con planes reguladores comunales o que tenían planes reguladores comunales muy antiguos y que tenían mucha presión por crecimiento principalmente en vivienda social entonces estas áreas urbanas de desarrollo prioritario dieron la posibilidad de crecimiento de estas localidades rurales entonces junto con un artículo que yo siempre menciono que es el artículo 55 de la ley general de urbanismo construcciones es un artículo que permite subdividir suelo rural es decir fuera del límite urbano siempre y cuando se trate de vivienda social este artículo más estas áreas urbanas de desarrollo prioritario han servido como mecanismo para emplazar viviendas con subsidio estatal en el periurbano con consecuencias como el rápido crecimiento de esas localidades rurales y grupos de menores ingresos que a falta de alternativas han tenido que asumir costos de traslado diario de hasta 30 o 40 kilómetros el año 2003 se aprobaron los PEDUC los proyectos de desarrollo urbano condicionado los cuales no cuentan con una definición territorial explícita no están sonificados sino que pueden localizarse en cualquiera de las zonas de interés silbo agropecuario definidas en el plan cumpliendo por supuesto una serie de condiciones bastante más exigentes que las condiciones que se pidieron para las SODUC y las AUDP han sido bastante exigentes y por tanto solamente hasta ahora se han aprobado dos proyectos de desarrollo urbano condicionado aquí al poniente de la ciudad que suman más o menos 1400 hectáreas pero lo importante como conceptualmente de los proyectos de desarrollo urbano condicionado es que todas las zonas de interés silbo agropecuario de la región metropolitana son susceptibles de desarrollar con estos proyectos siempre y cuando se cumplan con estas condiciones cuestión que es bastante crítica en una zona con suelo de alto valor agrícola recordemos que Santiago se encuentra en la zona central del país es la región la principal región productora de hortalizas del país y tiene un porcentaje bastante importante de suelo con alto valor agrícola por tanto hay ahí una tensión un poco como mencionaba la profesora Contreras bastante relevante en términos del desarrollo rural los modos de vida rural y el crecimiento urbano el 2006 como vemos en la imagen acá al centro de la diapositiva el PRMS amplió su alcance de escala metropolitana a escala regional sumando las tres provincias que restaban cierto por ser parte de la jurisdicción del plan y entonces abarcando ahora toda el área metropolitana ampliando así a 115.000 hectáreas el área urbanizable de la ciudad y el 2013 hay otra modificación importante del plan se llama la modificación PRMS 100 es una modificación que tardó muchos años en aprobarse que fue bastante discutida bastante polémica también y que amplió el área de extensión urbana en 10.262 nuevas hectáreas de zonas urbanizables condicionadas somando así un total de 125.000 hectáreas urbanizables para el total de la región entonces todas estas modificaciones que se han realizado al PRMS desde el año 94 han tendido a tener un carácter más reactivo que propositivo el ministerio de vivienda y urbanismo en las memorias explicativas de estas distintas modificaciones ha planteado que el crecimiento en extensión de Santiago es inevitable y que lo hará de forma independiente al tamaño y extensión de su límite urbano entonces acá tenemos una imagen ya más reciente podemos decir que estas distintas modificaciones del PRMS que fueron debilitando sus objetivos iniciales y esta imagen objetivo inicial de una ciudad contenida por su límite urbano fueron promovidas por el sistema de autopistas concesionadas del ministerio de obras públicas el cual arranca en forma casi paralela con la aprobación del plan regulador metropolitano de Santiago entonces mientras el ministerio de vivienda y urbanismo proponía esta idea de ciudad contenida por un límite el ministerio de obras públicas promovía a través de este plan de autopistas urbanas concesionadas por supuesto la expansión de la ciudad hacia el periurbano impulsando así una oferta cada vez más amplia de viviendas en estas comunas del periurbano entonces estas casi 30 años de implementación en el plan conviven esta idea ¿cierto? de planificación muy vertical centralizada y jerarquizada con nuevos modos de relación horizontal y de negociación entre el sector público y privado los cuales va a comentar el profesor Arturo Orellana en su intervención del siguiente bloque entonces vemos que los planificadores se han cuestionado los principios fundamentales del plan regulador metropolitano de Santiago que definieron esta como una ciudad densa destacando que el crecimiento por densificación ha generado problemas similares a los identificados en la expansión con gestión vial deterioro ambiental deterioro de la habitabilidad y una serie de conflictos ciudadanos entonces el planeamiento metropolitano para Santiago requiere tras casi 30 años 26 años de implementación una significativa actualización no solamente en términos de contenidos como en términos de definición de zonas de riesgo definición de áreas turísticas en las zonas de carácter agrícola definición de centros logísticos de redefinición de la vialidad estructurante a eso me refiero con contenido sino que también en términos de gestión y de gobernanza creo yo que es muy importante dar una mirada a las experiencias internacionales de planeamiento metropolitano y regional no solamente en el mundo yo creo que particularmente en Latinoamérica y por tanto es tan valorable estas instancias donde podemos compartir áreas metropolitanas sus diferentes experiencias y aprendizajes en términos de planeamiento entonces acá yo quisiera proponer algunas prioridades en primer lugar planificar con una mirada una visión metropolitana la localización de vivienda económica y social para promover la equidad en el acceso a vivienda digna y bien servida por equipamientos espacios públicos de calidad cuestión que se ha hecho sumamente crítica en los últimos años por el aumento del valor de la vivienda sobre todo la vivienda en arriendo y la precariedad habitacional el hacinamiento el incremento de asentamientos informales y el subarriendo de la vivienda etcétera una serie de problemáticas que también se comentaban en la presentación anterior que son comunes al caso de Bogotá de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica el área densificable de Santiago en torno a transporte y equipamientos corresponde a 4.083 hectáreas lo que permitiría generar más de 700.000 nuevas viviendas entonces el desafío es cómo planificar una densificación con calidad urbana a su vez a través de proyectos de regeneración urbana con inversión pública con importante inversión pública y con importantes incentivos a la inversión privada promover mayor acceso a equipamientos y espacios públicos servicios centros de trabajo fuentes laborales en aquellos vastos sectores densos y segregados no sólo en la periferia sino como les comentaba en el periurbano y esto requiere enriquecer nuestro repertorio de instrumentos de planeamiento y gestión del suelo tal como lo han implementado justamente en Colombia cierto a partir de la constitución del 91 y la ley de desarrollo territorial del 98 incorporando mecanismos como la captación de plusvalías el reajuste de tierras pago por impacto o la implementación cierto de planes de actuación urbanística por nombrar algunos la profesora hizo cierto una revisión y hablaba también de las complejidades que tiene contar con tantos instrumentos luego la equidad en la distribución de los bienes públicos urbanos la planificación de áreas verdes y espacios públicos requiere articularse con mecanismos de inversión para su materialización especialmente en comunas de menores ingresos acá vemos un mapa cierto con las áreas verdes planificadas en el plan regulador metropolitano de Santiago pero no todas estas áreas verdes son áreas verdes efectivas cierto están dibujadas en color verde pero muchas de ellas son áreas que no están implementadas como espacios públicos y que constituyen muy por el contrario focos de micro basurales delincuencia y más que nada obsolescencia urbana más que un equipamiento que otorgue oportunidades cierto en la ciudad los planes de inversión en infraestructuras de movilidad y espacio público que ya están en proceso de elaboración producto de la aprobación de la ley de aportes al espacio público el 2006 constituyen un avance en este sentido entonces este plan para Santiago va a incluir una cartera priorizada de proyectos para mejorar las condiciones de conectividad y movilidad así como también para mejorar la calidad de los espacios públicos propuestos en el plan metropolitano los cuales van a ser financiados mediante el aporte ya sea en dinero o en suelo que realicen los desarrolladores de proyectos en densificación así que estamos expectantes respecto del éxito que vaya a tener esta ley y para terminar contratamos una tremenda inequidad para la capacidad para planificar y gestionar los territorios comunales como vemos en esta imagen a la izquierda cierto que muestra el número total de modificaciones a los planes reguladores comunales y la inversión en vivienda las modificaciones en estos círculos circunferencias de color verde y la inversión total en vivienda en el color que vemos en el territorio comunal hay un desafío importante porque vemos comunas que tienen mucha inversión en vivienda pero que tienen pocas modificaciones es decir sus planes reguladores no están actualizados al ritmo de lo que requeriría según el interés por invertir comunas como Puente Anto San Bernardo Quilicura son algunas de ellas las cuales hay mucha inversión sobre todo en vivienda social vivienda o inversión que luego no se traduce en tributación y que por tanto los municipios no necesariamente cuentan con los recursos para no solamente invertir en la ciudad sino que también para planificar en el largo plazo Un minuto Magdalena para ir cerrando Sí estoy terminando Entonces en términos de gobernanza podemos constatar las dificultades que derivan de la inexistencia de una entidad autónoma para una planificación y gestión integrada de Santiago que prescinda de liderazgos políticos de corto plazo y visiones parceladas del territorio muchas veces influenciadas por la contingencia electoral Creo que existe una oportunidad para consensuar una visión unitaria y a largo plazo de este sistema urbano regional de Santiago incluso con la macro región de Valparaíso o Higgins incluso podríamos pensar en Mendoza en Argentina este salto de escala creo que interpela significativamente el rol del gobierno regional la nueva institucionalidad que será implementada a partir del 2021 con la inédita elección de gobernadores y que permitirá la transferencia de competencias de ministerios sectoriales como vivienda como obras públicas como transporte a los gobiernos regionales constituye una oportunidad para avanzar en este sentido muchas gracias muchas gracias Magdalena por esa muy interesante presentación gracias también a la profesora Jensi Contreras que expuso previamente y vamos a pasar si a ustedes les parece por supuesto a algunas preguntas que nos han ido llegando por la vía de YouTube Live y también por la vía de las redes sociales hay algunas preguntas dirigidas específicamente a cada una de las dos profesoras y algunas preguntas que son comunes ambas que les vamos a pedir a ambas que se puedan explayar sobre aquello le voy a pedir a Paola que cuando vayamos en un tiempo más o menos considerado por interno me avise que ya nos quedan dos o tres minutos para ir cerrando las preguntas en primer lugar una pregunta para la profesora Jensi ¿qué elementos hacen que los municipios aledaños a Bogotá tengan un crecimiento demográfico significativo? ¿vas a ser una por una? voy respondiendo como tú prefieras si quieres puedo plantear dos o prefieres de a una es que creo que hay algunas que están relacionadas y podría responder ok entonces dos preguntas seguidas ¿qué elementos hacen que los municipios aledaños a Bogotá tengan un crecimiento demográfico significativo? y la segunda es ¿cómo, por qué y cuándo se produce el desbalance poblacional de Colombia y la macrocefalia de Bogotá se produce? bueno vale entonces voy a empezar por la segunda un poco para ubicar a la comunidad académica y a la ciudadanía en general que nos está viendo y es que Bogotá tiene una condición particular y es que en el año 1954 por decisión presidencial se anexan seis municipios al área de lo que era Bogotá hasta ese momento y entonces tenemos la anexión de seis municipios que hoy se constituyen en localidades de Bogotá y que entran a ser parte de esa unidad político-administrativa y de toma de decisiones y en ese sentido eso influye de una manera importante para el proceso de urbanización particular que vive Bogotá en todo caso ese proceso de urbanización está muy ligado al proceso de urbanización de Colombia en general y al proceso que se venía dando en América Latina desde principios del siglo XX es decir esto tiene unas condiciones generales que están asociadas una pues por supuesto la política económica macroeconómica en los países de generar polos de desarrollo sustitución de importaciones garantizar las ciudades como centro del desarrollo económico y puntualmente en Colombia bueno las migraciones del campo a la ciudad que se produjeron producto de ese tipo de políticas en Colombia influyó un fenómeno adicional una causa particular que fue el fenómeno de la violencia política de los años 50 en adelante y eso tuvo unos impactos importantes en el proceso de urbanización del país y puntualmente en Bogotá pues ese tema de la anexión de los municipios fue bastante importante ahora el tema de por qué los municipios crecen y yo creo que no es sólo un caso de Bogotá y su región sino en general en el país y yo creo que también en América Latina y es que por llamarlo de alguna manera las ciudades núcleo las grandes ciudades son polos de atracción son escenarios de atracción por las condiciones económicas por la idea de que allá hay mejores calidades de vida etcétera y pues por supuesto entonces crece la gran ciudad y en la medida en que empieza a haber digamos ese proceso de crecimiento de la ciudad de la ciudad núcleo pues también los municipios aledaños en términos de inversión en infraestructura de la ciudad y de la articulación con otras regiones del país pues empiezan a dar unos procesos yo no los llamaría naturales pero pues sí que tienen que ver con esos fenómenos económicos y de la gran aglomeración económica que es esa gran ciudad y pues en el caso de Bogotá tiene como lo decían una gran fuerza económica una concentración importante de actividades económicas industriales e incluso recientemente de turismo que hacen que sea una ciudad muy importante en términos como aglomeración económica y en ese sentido digamos se hace crecimiento de los municipios vecinos hay un tema particular también y es que en los procesos de transformación de la huella urbana han incidido bastante en las decisiones en materia de localización de los proyectos de vivienda para la ciudad de Bogotá y eso ha tenido unos impactos muy importantes sobre los municipios vecinos que vienen consolidándose como lo mencionaba como espacios en los que pareciera que el único objetivo en algunos casos por supuesto es generar vivienda para Bogotá Muchas gracias dos preguntas seguidas para Magdalena y luego vamos a pasar a unas preguntas que son comunes para ambas Magdalena las dos preguntas la primera es a modo pregunta en el fondo es ¿Santiago nunca ha buscado su salida al mar? y la segunda es si la verticalización de Santiago ha permitido recuperar espacio público si es que Santiago ha buscado su salida al mar tenemos ahí un pendiente y claro cuando hablamos de esta mirada esta macro esta macro o esta planificación de la macro región ahí es muy importante cierto el diálogo que pueda tener Santiago con las ciudades de Valparaíso y San Antonio y esta escala de planificación es interesante porque entra en Chile la escala regional y micro regional en la década de los 50 y ya en el plan micro regional de Santiago del año 1958 que fue el que antecedió al primer plan intercomunal de Santiago del año 60 ya se hablaba justamente de la importancia de vincular Santiago con la macro región con la costa en términos funcionales y en términos cierto de complementarse en términos económicos y de también de la población eso después se perdió y estamos bastante al debe hay ahí también un componente que tiene que ver con el transporte cierto la posibilidad de tener tren a Valparaíso por ejemplo que sería un ansiado proyecto que esperamos que algún día cierto tenga concreción porque permitiría justamente esa complementariedad y que es tan tan relevante porque Santiago o sea Chile sufre de manera importante el fenómeno de primacía urbana Santiago se lleva más o menos el 41% del PIB nacional y también de la población nacional entonces estas complementariedades macro regionales son muy importantes también para la descentralización del país y la segunda pregunta sobre la verticalización y la mayor disponibilidad de espacio público no ha sido tan así quizás en los primeros momentos de verticalización de densificación de Santiago también hacia la década de los 50 a los 60 cuando ahí era el Estado a través de la Corporación de Mejoramiento Urbano el que desarrolló grandes proyectos residenciales en Alpura proyectos que eran más bien conjuntos unidades habitacionales que integraban el equipamiento con la vivienda y con la disponibilidad de espacios públicos también varios conjuntos residenciales de la época no impulsados por la COR pero por la sociedad de cajas populares de ahorros muchos de ellos como con una impronta del movimiento moderno bien importante algunos fueron más exitosos que otros y tuvieron bastante había una relación muy estrecha entre verticalización y mayor disponibilidad de espacio público el problema que tenemos hoy día es que a los proyectos de densificación de verticalización no tienen asignadas responsabilidades o retribución por el impacto que generan ya sea en términos de provisión de más espacio público o en términos de movilidad equipamiento o lo que sea en términos de inversión en infraestructura urbana por la mayor carga que plantean para la ciudad construida si lo tenemos para el crecimiento en extensión no tenemos esas fórmulas para o no las teníamos para el crecimiento en verticalización y la ley de aportes al espacio público que es la que yo mencionaba recientemente intenta corregir ese vacío que tenemos para que estos proyectos que densifican cualquiera sea su densificación ya sea tres pisos cuatro pisos veinte pisos aporten proporcionalmente a cuanto densifican me apoyo de lo que acaba de señalar la profesora Vicuña para plantearles a ambas una consulta que parte señalando lo siguiente los procesos de verticalización y densificación de la perdón la escuchamos perfectamente profesora ¿a a mí? te vemos y te escuchamos perfecto sí vale no alcancé a escuchar la última la última parte de la pregunta disculpenme la repito no te preocupes estaba diciendo que aprovechando la última intervención de la profesora Vicuña leo una consulta que puede ser común para ambas que parte afirmando lo siguiente en los procesos de verticalización y densificación de las ciudades existe precariedad urbana ambiental y social así lo asume la pregunta y quien está consultando la pregunta es cómo solucionar este tema en las áreas metropolitanas vale gracias bueno yo creo que hay que distinguir entre los distintos tipos de densificación que se vienen dando en los territorios entonces como yo les mencionaba hay una densificación asociada a las áreas de origen informal en la ciudad y que por supuesto están con unas precariedades enormes en términos de soportes urbanos soportes públicos acceso a los bienes y servicios y en ese sentido entonces creo que en esas decisiones digamos de ordenamiento las zonas de la densificación de las zonas de origen informal deben plantearse de otra manera digamos yo creo que hay que pensar en más bien fortalecer el espacio público no solo en términos de cantidad sino también de calidad del espacio público y de cómo pueden esas familias incluso lo hemos visto en esta pandemia lo importante que resulta ser fortalecer la unidad del barrio la mezcla de usos la posibilidad de acceso a equipamientos espacio público y de transporte etcétera ¿no? entonces ese es un tipo de densificación hay otra que yo creo yo creo que no hay que satanizar ni la densificación en sí misma ni la renovación y yo creo que hay zonas deterioradas de las ciudades ya construidas que como lo decía Magdalena requiere de un esfuerzo público bastante importante para revitalizar esas áreas de la ciudad que implica no solo llenarla de edificios sino realmente darle vida lo que significa la revitalización en estricto sentido darle vida incluso con reuso de edificaciones eso no significa tirar y volver a construir ¿no? entonces creo que en esos escenarios y en términos de lo metropolitano yo considero fundamental pensar que cada uno de los municipios que tienen relaciones funcionales relaciones sociales culturales y esa integración que se da entre todos los municipios y la ciudad y con la ciudad debe pensarse en términos integrales integral significa todo y nada pero uno debe pensar esos territorios en función de un proyecto de integración no solamente como escenarios donde la gran ciudad pone su vivienda donde la gran ciudad extiende su red de infraestructura de trans no o le brinda alimentos a la gran ciudad yo creo que es un proyecto regional y metropolitano que fortalezca las vocaciones de los municipios y los promueva como territorios en sí mismos con unos valores particulares en sí mismos y en relación entre ellos entonces yo creo que la densificación debe ir o se debe pensar en términos más bien o sobre todo de proyectos o visiones territoriales que permitan la garantía y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada territorio no podemos solo pensar en la gran ciudad y como esos otros municipios le prestan funciones a esa otra ciudad porque además no hay suelo para tanto y hay que garantizar el equilibrio territorial hay que garantizar la protección de zonas de valor ecológico y por supuesto que esos crecimientos desbordados están llevando a que pues todavía yo siento que no está mucho en el debate pero el tema del agua el tema del agua es determinante el tema de la calidad del aire todos los asuntos relacionados con cambio climático deben ser y de gestión de riesgo como decía Magdalena deben ser los que soporten esas decisiones de intervención del territorio y por supuesto que en el marco de instrumentos que garanticen el interés general sobre el particular Magdalena Sí, bueno coincido 100% con Jensi agregaría que tal como decía la presentación me parece fundamental planificar la densidad hay que pensar la densidad en largo plazo con una mirada metropolitana primero es decir el plan tiene que tener claro dónde se va a densificar en torno a corredores de transporte en torno a grandes parques donde hay disponibilidad donde hay potencial densificable el Estado tiene que tener la capacidad para comprar suelo en ese en esas zonas con potencial densificable para que podamos densificar con integración social para que no solamente las personas de ingresos medios o altos puedan disfrutar de esta mejor accesibilidad sino que también pueda ser la vivienda de interés social también participar del proceso de densificación eso en una escala pero en otra escala en la escala comunal local también hay que darle más atribuciones y ahí yo a eso me refería con un repertorio nosotros en Chile necesitamos un repertorio más amplio para hacer reajuste de tierra para captar plusvalía porque finalmente son los gobiernos locales los que reciben el impacto el rechazo de la ciudadanía que no quiere mayor altura que no quiere más densidad los vecinos que ven colapsados sus barrios porque no hay red wifi porque no hay estacionamiento porque no hay presión de agua potable a una hora del día porque se densificaron estos barrios de forma muy rápida sin planificación entonces creo que son esas dos escalas muy importantes y creo que hay otro componente en el que nosotros todavía tenemos que avanzar muchísimo que es en apoyar en contar con una institucionalidad que promueva la autogestión de la vivienda en lugares bien localizados en comunas donde las personas quieren quedarse en nuestro sistema nuestra política habitacional ¿cierto? de un de subsidio a la demanda promueve que la postulación al subsidio sea en forma particular privada y hay muy poquitas iniciativas de autogestión colectiva de la vivienda entonces hay que apoyar a esas personas que que viven en lugares centrales densificables pero que no cuentan con los mecanismos para y por supuesto con los recursos para quedarse en esas comunas y creo que ahí tenemos harto que avanzar todo lo que son las cooperativas de vivienda y formas de autogestión tenemos algunos ejemplos pero creo que hay que avanzar muchísimo en términos sociales también y respecto a lo que señalaba también una pregunta a modo de comentario como reflexión de lo que estaban contestando ambas a modo de lo que comentaba la profesora Jensi ellos son un término que era no satanizar o demonizar los procesos de densificación per se solamente porque son proyectos en altura ¿en qué medida cabe ahí dentro de la planificación urbana la participación con la comunidad la educación urbana finalmente de parte de la institucionalidad hacia la comunidad para entender básicamente cómo crece una ciudad qué es lo mejor para todos y cómo también aprovechando lo que señalaban ambas cómo tratar de propender a difundir este concepto de ciudad más integral ¿no? ¿de qué manera ustedes piensan que se puede llevar a cabo ese proceso? Más abocado ¿no? a la educación ciudadana Bueno yo creo que yo creo que hay varios retos bastante importantes y es que estos temas no son fáciles no son fáciles en términos de cómo se comunican en términos de cómo vincular a la ciudadanía pero al mismo tiempo tocan a la ciudadanía en su diario vivir en trabajo estudio vida cotidiana y en ese sentido yo creo que es muy importante en este tipo de escenarios poder fortalecer esa organización comunitaria y los canales activos de participación que tengan incidencia y creo y Chile está en un momento en el que nosotros ya estuvimos y es que van a elegir a esos actores digamos van a tener una cosa que es todo el tema de la democracia representativa con actores territoriales que van a tomar decisiones sobre estos temas y nosotros por ejemplo que ya pasamos por ahí estamos en el momento en que estamos viendo que ese proceso requiere un complemento en el que la ciudadanía sea mucho más activa y participe de esas decisiones cada vez van surgiendo nuevos retos en la medida en que hacemos uso de esos instrumentos que la democracia nos ha permitido y en ese sentido al igual que decía Magdalena yo creo que eso va por escalas yo creo que hay un tema vecinal que es muy importante fortalecer nuevamente vuelvo al tema del escenario del barrio y la posibilidad que se hace desde la participación con incidencia desde los barrios y nosotros estamos en este momento en un proceso de discusión de una ley orgánica para una región metropolitana donde definitivamente si no ese es el espacio no sé cuál otro puede llegar a ser porque incluso de manera posterior puede quedar en la ley que va a haber participación pero si en el momento de la ley de la aprobación de la ley esa garantía de la participación de los actores políticos sociales comunitarios e incluso del ciudadano que no está organizado para tomar decisiones sobre el alcance de este tipo de autoridades y este tipo de escenarios pues creo que no estaríamos llevando un buen proceso entonces creo que en estos temas es muy importante tanto la participación en los momentos de modificación de los planes como en el que estamos en este momento como en el de la aprobación de las normas porque es desde ahí donde se dejan también los lineamientos para posteriormente tomar decisiones y creo que los actores políticos también aunque ya son elegidos en nuestro caso por votación popular creo que esos también son espacios importantes de rendición de cuentas de articulación con la ciudadanía de pedagogía creo que yo yo defiendo mucho la descentralización en Colombia porque le dio la posibilidad hoy estamos con un que querían ejercer el derecho a gobernar a hacerlo ahora ahí está es que el teléfono cuando me suena el teléfono me desconecto disculpenme ya te escuchamos perfecto no te preocupes ya gracias qué pena no les decía que yo defiendo mucho el proceso de centralización en Colombia porque esos actores que eran la idea de acercar el Estado al ciudadano a través de procesos democráticos y creo que sigo defendiendo la posibilidad de que esos actores tengan la posibilidad de incidir en la toma de decisiones el asunto está en cuáles son esos incentivos del sistema político y qué resultados están teniendo sobre el tipo de actores que llegan al poder cómo llegan al poder para ejercer sus competencias y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo muy importante de pedagogía de fortalecer y cualificar la opinión pública porque mientras sigamos votando mal pues luego ya podemos participar en la toma de decisiones que queramos pero pues no van a tener incidencia y fortalecer por supuesto los espacios ciudadanos de organizaciones sociales ambientales que permitan la discusión colectiva de estos asuntos tan importantes para todos los ciudadanos Magdalena Sí, bueno solamente agregaría que o pondría énfasis en la importancia de desdemonizar la densificación de que y eso solo es posible involucrando a a la ciudadanía formando no informando sino que formando entendiendo la planificación como un proceso deliberativo que incluya todos los actores que que inciden en la planificación o sea o que inciden en el desarrollo urbano suena fácil es sumamente difícil no solamente por las autoridades que pueden tener una mirada más cortoplacista cierto alcaldes que no actualizan sus planes reguladores cuando se acerca el momento de elecciones o que instrumentalizan la planificación para aumentar su popularidad sino que también porque el ciudadano también tiene intereses a veces más individualistas pero no por eso menos legítimo entonces ¿cómo compatibilizar una mirada en el largo plazo con necesidades del corto plazo? entonces ese es como el gran desafío yo creo que está en como decía Jensi en la educación en entender no sé por ejemplo me tocó trabajar en una comuna que ha adquirido mucha centralidad en una comuna que tiene una tradición suburbana pero producto de la inversión en autopistas y metro hoy es una comuna súper central y cuando le consultaban a los vecinos que como imagina su comuna en 20 años más los de mayor edad decían como era hace 20 años atrás yo quisiera que mi comuna sea como era hace 20 años cuando es una comuna que ya dejó de ser esa comuna rural de campo y que muy por el contrario ya tiene torres en altura y luego había otra generación que decía bueno es que yo quiero quedarme a vivir en esta comuna y como están los precios de la vivienda y tal como están las normas hoy día no da para tener mayor oferta de vivienda asequible entonces cómo compatibilizas ambas intereses legítimos ahí creo que la mirada metropolitana lamentable que cuando lo reduce solo a esa mirada local esos intereses pueden ser incompatibles última pregunta nos quedan miren solamente dos minutos quiero pedirle que seamos muy 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 explícitas y lo más concisa posible con lo siguiente yo sé que es una pregunta muy amplia y a lo mejor necesitaríamos a lo mejor otro seminario para hablar de esto pero lo más conciso posible bueno en Colombia ya pasaron por el proceso en Chile el proceso constituyente se avecina a partir del plebiscito del próximo 25 de octubre la primera pregunta para ambas ¿qué temas son cruciales y urgentes sí o sí de sumar a la conversación en un proceso constituyente en un escenario de elaboración de una nueva carta fundamental aquellos procesos urbanos y territoriales que no pueden quedar fuera de la discusión y en segundo lugar ¿cuáles son los principales los dos o tres principales desafíos de las áreas metropolitanas y de la ciudad en general de cara al proceso post pandemia que probablemente vamos a comenzar a vivir a partir del segundo semestre del año que viene Magdalena Chensi a ver respecto a la primera pregunta en un minuto bueno yo diría tengo medio minuto porque son dos preguntas primero diría derecho a la vivienda derecho a la ciudad estado no subsidiario sino que estado solidario estado gestor no podemos no podemos tener derecho a la vivienda y derecho a la ciudad sino un estado que está participando activamente en garantizar ese derecho y respecto de no sé si Jensi contesta esa pregunta y después vamos a la segunda si tú quieres cierra tu punto y después ¿cuál era la segunda pregunta? la segunda pregunta es ¿cuáles son aquellos aspectos urbanos y territoriales o aquellos temas de ciudad en el escenario post-pandemia? barrio 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 espacio público de calidad que es algo que hemos conversado harto y vivienda digna creo que eso barrio 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 caminar caminar vale yo retomo lo que dice Magdalena y tal vez le sumaría al tema del escenario post-pandemia todo lo relacionado con la posibilidad de que en el barrio podamos desarrollar múltiples actividades y es que puede haber una mezcla de usos de actividades donde los ciudadanos puedan garantizar y mejorar sus condiciones de hábitat y de entorno eso lo complementaría por supuesto con todo el asunto relacionado con el fortalecimiento de los sistemas de cuidado para las mujeres y los niños creo que no solo en el escenario público sino también en el espacio privado del hogar sino también en el espacio público creo que eso es fundamental y lo ha mostrado este escenario de pandemia en términos de los retos de las áreas metropolitanas yo creo que uno tiene que ver con la posibilidad y esto puede responder el tema de cuáles son esos aspectos que constitucionalmente son determinantes en este sentido y uno es que con fundamento en los principios que tiene nuestra carta constitucional que insisto son muy importantes en términos lo que posibilitan claro que como lo comentaba ahora con un colega pues por supuesto una cosa es lo que uno puede ver en los incentivos de la norma y otro es lo que se genera ya en el marco de la actuación de los actores políticos con esas reglas pero esos principios de uno la distribución equitativa de cargas y beneficios producto del desarrollo territorial dos la función social y ecológica de la propiedad creo que son aspectos determinantes en la posibilidad de gestionar el territorio digamos esa conciencia de que la propiedad tiene derechos pero también tiene obligaciones y por supuesto la prevalencia del interés general sobre el particular son principios de nuestra constitución que orientan nuestro ordenamiento y que creo son fundamentales seguir luchando porque en la práctica se consoliden y en ese sentido los retos de la gestión metropolitana tienen que estar enfocados por supuesto a la articulación y a la coordinación de esfuerzos en esos términos de redistribuir y generar equilibrios territoriales que tengan como base las áreas de valor ecológico estratégico que tengan en cuenta la gestión del riesgo y el cambio climático y por supuesto que garanticen porque es que la planeación y el ordenamiento son un medio ¿un medio para qué? para garantizar el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de las ciudades que no son solo los urbanos son también los habitantes de los poblados rurales de las zonas rurales y que tienen una articulación muy importante con las áreas urbanas también muchas gracias bien profesoras Jensi Contreras profesora Magdalena Vicuña agradecidos muchas gracias por sus presentaciones por su tiempo por el espacio para la reflexión y para contestar las preguntas de las personas que nos están viendo les agradecemos por su tiempo les deseamos muy buenas tardes y vamos a continuar con este seminario con esta segunda parte vamos a comentar un breve cambio que vamos a hacer en principio habían proyectado tres bloques con dos profesores cada uno comentábamos al inicio del seminario que en el bloque número tres en el panel número tres desgraciadamente por un problema de agenda el profesor Claudio Rego del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile no va a poder participar hoy con nosotros por lo tanto lo que vamos a hacer es tener el segundo panel con los profesores Bustamante y Orellana y en tercer lugar va a exponer de inmediato el profesor Eugenio Prieto y vamos a tener por lo tanto tres exposiciones seguidas para luego hacer un último panel de discusión con los tres expositores que quedan y poder terminar de esa manera el seminario antes de eso queremos sin duda enviar saludos a quienes nos están enviando tus saludos desde Cali desde Pereira Socamoso y Bogotá en Colombia desde Lima en Perú muchos saludos a Lima y en Chile desde Santiago desde Concepción nos están llegando muchos saludos así que vayan para ellos también nuestros saludos y nuestros abrazos vamos a presentar entonces el segundo panel esquemas asociativos y territoriales en primer lugar va a exponer el profesor Arturo Orellana doctor en geografía humana de la Universidad de Barcelona magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica de Chile ingeniero comercial y licenciado en economía de la Universidad de Chile él es profesor e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinador además del núcleo de investigación sobre gobernanza y ordenamiento territorial Arturo muy buenas tardes estás con alrededor de 18 o 20 minutos nosotros vamos a ir avisando cuando queden dos o tres minutitos para ir cerrando bien muchísimas gracias muy buenas tardes a todos allá en Colombia y de los distintos lugares de Latinoamérica y también de Colombia y de Chile que nos están escuchando muy agradecidos de participar en esta actividad conjunta con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia lamentablemente mi colega tuvo un entrevisto que no va a poder participar así que van a ser dos exposiciones de colegas colombianos y uno de Chile espero que me vaya mejor que el próximo martes cuando juguemos las eliminatorias pero la idea fundamental de esto es plantear algunos temas más que una exposición hay mucho ya material que mis colegas anteriores Magdalena Ibarra Giovanni Becchio Luis Fuentes y recientemente Magdalena Vicuña en el día de hoy han presentado y más o menos uno puede ilustrar las problemáticas y la naturaleza de los desafíos que tenemos como en materia de gobernanza metropolitana en razón de la configuración urbana y territorial de Santiago y obviamente los colegas colombianos han dado cuenta de buena forma también de las consideraciones respecto al caso de Bogotá yo voy a agregar algunos elementos solamente al debate que me parece que con mi colega Sergio podemos contrastar y obviamente con la participación del profesor Eugenio Prieto también y que tiene que ver con que bueno hay ciertas consideraciones que probablemente se van a repetir pero tiene que ver con el área metropolitana de Santiago yo diría que la primera consideración importante en la historia de reconocer que existe un área metropolitana como tal dentro es básicamente con el plan regulador intercomunal de Santiago del año 60 que probablemente alguien se habrá referido anteriormente a eso pero que marca un hito insignificativo porque en paralelo digamos hay estudios por ejemplo una muy buena tese de una colega mía Catalina Marchal que muestra que los procesos de reconocimiento en materia de instrumentos de planificación en Chile particularmente nunca fueron de la mano de las decisiones de descentralización y eso es una singularidad por decir de alguna manera porque significa que nosotros nunca como área metropolitana hemos tenido un gobierno metropolitano como tal ni siquiera las modificaciones posteriores los cambios sustantivos que se hicieron por ejemplo con las modificaciones durante la dictadura cívico-militar en el año 74 de que crean las regiones o las 13 primeras regiones en Chile hoy día hay 16 regiones dieron curso a crear una especie de gobierno metropolitano como tal más bien hablábamos de una región metropolitana con un intendente designado en ese momento por el dictador y hoy día en democracia por el presidente o presidenta de turno esto marca un antecedente bien importante porque significa que esta área metropolitana que la configuran de acuerdo a las últimas estimaciones de un estudio en que me ha tocado participar de 42 municipios nosotros le llamamos común al territorio y municipio a quien administra ese territorio la verdad es que el rol que juega este gobierno regional es bastante lejano a las posibilidades de entenderlo como administrador o planificador de un gobierno o de una área metropolitana algunos antecedentes importantes por ejemplo el 95% de la inversión pública en infraestructura y vialidad es decidida por los ministerios sectoriales es decir es decidida por el nivel central de gobierno hay un informe publicado en el año 2017 de la OSD que señala que nosotros somos uno de los tres países de la OCDE donde invertir el gasto público es solamente es menor digamos al promedio de la OCDE el promedio de la OCDE el 41% el gasto público en relación al Producto Interno Bruto nosotros estamos en el 21% prácticamente la mitad y somos a nivel de descentralización uno de los países más centralizados fíjense ustedes que lo que decide en materia de inversión pública el gobierno los gobiernos subnacionales es decir a nivel regional y local solo corresponde al 11% siendo que el promedio en la OCDE es del 40% es decir un país un área metropolitana sin gobierno como tal altamente centralizado es decir los ministerios son los que deciden fundamentalmente sobre la infraestructura pública hace que en definitiva la capacidad de decisión y por tanto también de incorporar a la ciudadanía en las decisiones de los procesos que van configurando el área urbana y territorial del área metropolitana es prácticamente muy escaso esto hace que finalmente durante décadas hemos ido construyendo un área metropolitana que ya llega alrededor de 7 millones de habitantes en estos 42 municipios con un patrón de segregación y fragmentación pero además de desigualdad en términos de calidad de vida muy significativo tenemos comunas con altos estándares de calidad de vida urbana semejante a cualquier país de primer mundo o ciudades que son están en los rankings entre los 20 o 10 ciudades con mayor calidad de vida en el mundo como el municipio de Itacura de Las Condes y Providencia y en contraste como podrán haberlo advertido en algunos mapas que le habrán mostrado colegas anteriores tenemos la peor calidad de vida en la misma ciudad es decir en la misma ciudad de Santiago en nuestra área metropolitana la gente puede vivir de la mejor forma como se puede vivir en el país pero al mismo tiempo puede vivir de la peor forma que se puede vivir en el país ese contraste cotidianamente es advertido es de alguna manera evidenciado por la población y por lo tanto probablemente ahí podremos encontrar las raíces profundas del estallido social que de alguna manera se provocó el 18 de octubre del año pasado casi un año de eso y que dio origen a cuestionarse significativamente si requeríamos por ejemplo una nueva constitución para profundizar o de alguna manera resolver dos temas que son centrales en las políticas públicas la convivencia social y la desigualdad dos cuestiones que evidentemente con la constitución heredada de la dictadura militar están muy lejos de ayudarnos en ese propósito al menos para poder generar leyes distintas por otro lado también esas diferencias que se dan de desigualdad en las áreas metropolitanas tienen un origen evidente que tiene que ver con el financiamiento municipal el financiamiento municipal depende fundamentalmente en Chile de la acción del mercado que quiere decir aquellos municipios que logran capturar inversión privada a través de permisos de edificación patentes comerciales y el pago del impuesto predial que tiene que ver con las contribuciones que pagan las viviendas obviamente van a ser posible de que sean más grandes en aquellos municipios más ricos o donde la población que vive en esos municipios tiene digamos mayores niveles de ingreso así entonces el contraste se da en que en los municipios como Vitacura Las Condes Providencia donde hay altos estándares de calidad de vida uno puede encontrar que el presupuesto per cápita del municipio rodea más o menos son 1200 o 1300 dólares en contraste con otros municipios dentro de la misma área metropolitana que son municipios donde hay peor calidad de vida donde podemos encontrar solamente 150 o 100 dólares per cápita además con una población mucho más carenciada por tanto esas brechas de inequidad que se dan en el área metropolitana constituyen un desafío importante desde el punto de vista de la gobernanza metropolitana adicionalmente uno podría esperar que frente al desafío metropolitano aunque no existiera un gobierno hubieran mecanismos de coordinación de la política pública entre los ministerios que deciden sobre la infraestructura la logística y por lo tanto tienen un rol significativo y por lo tanto uno esperaría que haya una mayor coordinación si bien hay una comisión de ciudad vivienda y territorio que tiene un par de años todavía no es lo suficientemente robusta o tiene tanta incidencia en las decisiones para pasar de un enfoque sectorial a un enfoque territorial alguna vez un ex ministro decía que cuando el estado en Chile no quiere resolver un problema crea una comisión de coordinación yo creo que un poco eso cada vez que se coordinan esa coordinación no resulta muy efectiva porque los ministerios tienen cierta autonomía para decidir los ritmos de inversión y la focalización de recursos desde esa perspectiva entrando ya bajo el rol de los privados para poder conectarme con probablemente la intervención de mi colega Sergio Bustamante la pregunta es ¿cuál es el rol entonces que han jugado los privados en el desarrollo del área metropolitana de Santiago? aquí básicamente cuando hablamos del rol de los privados hay que distinguir aquellos que estamos hablando de los agentes privados económicos que fundamentalmente pueden ser los desarrolladores inmobiliarios por ejemplo del rol de la ciudadanía y es importante porque los primeros es decir los desarrolladores inmobiliarios o el sector privado en general ha logrado durante décadas tener una sólida representación a través de los gremios empresariales que tienen un soporte comunicacional y de recursos incluso de estudio que obviamente alimenta y fortalece su posición relativa respecto al ámbito de la asociación público-privada o de negociación con las distintas esferas o niveles de gobierno por el contrario la ciudadanía al no tener a quien elegir como alcalde mayor o elegir quien gobierna el área metropolitana de Santiago sino que porque obviamente las autoridades a esa escala no existen o a nivel regional son designadas en la actualidad lo que ocurre fundamentalmente es que la ciudadanía se encuentra atomizada y más bien se relaciona o se activa en función de proyectos específicos que de alguna manera generan ciertas externalidades en ciertos barrios por lo tanto no tenemos una ciudadanía metropolitana organizada que pueda contrastar el poder o la capacidad de organización gremial de los sectores privados y por otro lado contrastar las directrices que provienen del nivel central de gobierno por otro lado también esto tiene que ver con varias cosas que son a considerar el peso específico que finalmente tienen los gremios empresariales en Chile y particular aquellos que hacen inversión y van configurando fundamentalmente los desarrolladores inmobiliarios las constructoras etcétera etcétera en general su peso específico radica primero en que son un área importante del desarrollo económico del país genera entre el 10 y el 15% del empleo y por lo tanto son muy sensibles las autoridades políticas a poner tanta presión o tantas condiciones o tanta fiscalización en la medida que eso puede atentar significativamente por ejemplo en las tasas de desempleo eso es uno lo otro es que también de alguna manera los desarrolladores inmobiliarios operan muchas veces en un ámbito territorial que es el área metropolitana donde no hay una equivalencia en los niveles de actualización por ejemplo de los instrumentos de planificación a nivel municipal y eso obviamente reside en que se dan ciertas brechas en las cuales hay mayor holgura o mayor nivel de hay mayor capacidad de los desarrollos inmobiliarios de generar condiciones de desarrollo sin tantas cortapisas o tantos digamos obstáculos en función de uno u otro municipio y eso genera una forma de desarrollo desequilibrado desarticulado muchas veces morfológicamente inentendible donde por ejemplo donde hay grandes líneas de metro hay bajos niveles de densificación como podría señalarlo en lo que es mi colega Magdalena Vicuña y en otros obviamente donde se requeriría no densificar se densifica a pesar de que no hay una infraestructura de transporte o servicios de transporte adecuados o de conectividad para esos sectores por otro lado también los privados juegan un rol significativo en la prestación de servicios básicos en la ciudad fundamentalmente derivado de lo que algunos llamaron como la ex premio nacional de periodismo María Olivia Monquiver el saqueo digamos de los grupos económicos lamentablemente durante la dictadura militar se inició varios procesos de privatización amparados en los dogmas de la constitución de 1980 que fueron de todo tipo desde la empresa nacional de electricidad que se privatizó antes de llegar a la democracia las empresas de telecomunicaciones digamos de telefonía también se privatizó las líneas aéreas fundamentalmente se privatizaron laboratorios que prestaban servicios de generar remedios más baratos o digamos para digamos la población y así una serie de empresas digamos que fue parte y por lo tanto a eso se sumó durante la democracia el proceso de terminar el proceso de privatización de las empresas sanitarias de agua potable y alcantarillado que venían originados también por la modificación al código de agua que de alguna manera privatizó y entregó en forma perpetua y gratuita los derechos de agua tanto consultivos como no consultivos en plena democracia como decía se privatizó las empresas sanitarias y hoy día el agua que nos llega a nuestros a nuestras casas digamos en la ciudad de Santiago proviene de empresas privadas y transnacionales con capitales transnacionales la electricidad que nos llega el gas que nos llega la telefonía que nos llega es todo ámbito privado lo único que se sostiene y de mala forma por falta de financiamiento y con un estándar de calidad muy bajo es la educación pública y la salud pública que logra todavía atender a parte importante de la población de la ciudad de Santiago por lo tanto podríamos decir que junto a esto también está la ley de concesiones la ley de concesiones que se creó en el año 97 durante el gobierno del presidente Frey y fue comandada por el ex ministro de obras públicas y luego presidente Ricardo Lago significó un negocio redondo para poder digamos privatizar las autopistas urbanas lo cual se podría entender como la necesidad de inversión en infraestructura pública de conectividad a un país que necesitaba invertir recursos públicos en otras áreas y por lo tanto se dio la oportunidad de concesionar durante 30 años o 25 años en la medida de que los privados construían las autopistas y podrían cobrar después digamos una especie de peaje digamos cada cierto kilómetro que se llama el TAC pues bien no solamente se concesionó nuevas rutas o nuevas autopistas sino aquellas autopistas existentes que eran parte de la herencia digamos de la tarea pública fueron también entregadas a manos privadas y que básicamente para su mantención digamos y ampliación en algunos casos de más pistas pero en general eran inversiones de infraestructura que ya habían hecho a eso se suma una red de metro que hoy día es una empresa pública pero sociedad anónima que básicamente le responde directamente al presidente de la república de hecho el nombre del presidente del directorio cada vez que hay un cambio de gobierno y que no le responde ni al gobierno regional ni a los municipios y a eso se suma el proceso fallido de Transantiago que también lo único que significó es transferir digamos en una nueva modalidad de control trato aquellos negocios que estaban antes digamos de la generación del proyecto del Transantiago tratando de imitar de mala manera la experiencia transmilenio de ustedes digamos de alguna manera significó que los viejos empresarios tenían un nuevo negocio que endeudó a este país y que hasta el día de hoy estamos pagando con prácticamente más de mil millones de dólares al año de los déficits que genera el actual sistema de transporte de superficie por lo tanto en un panorama general podríamos decir que efectivamente la sociedad pública privada más bien resulta en el caso del área metropolitana de Santiago de los procesos de privatización delineados y promovidos desde los ministerios sectoriales por lo general con escasa o nula participación de los niveles de gobierno subnacional me refiero a gobiernos regionales y gobiernos locales atendiendo que no tenemos un gobierno metropolitano como tal todavía más que una asociatividad es una imposición básicamente yo diría de un proceso privatizador sobre la totalidad de los servicios públicos a excepción de educación y salud cuyo funcionamiento es fiscalizado desde entidades dependientes fundamentalmente a nivel central no es los gobiernos municipales ni son los gobiernos regionales no es como en el caso de Medellín que el agua potable o los servicios entiendo de agua potable son digamos administrados y gestionados y planificados desde el nivel municipal eso aquí no ocurre de hecho la curiosidad es que acá la empresa sanitaria de Medellín acaba de comprar digamos los derechos de gestión digamos de la empresa sanitaria de la ciudad de Antofagasta lo cual habla de la contradicción de que las empresas públicas no pueden hacer bien el trabajo hoy día obviamente hay poca capacidad desde el nivel regional y el nivel municipal porque tampoco hay una asociatividad municipal significativa que permita de alguna manera direccionar o proyectar una planificación y una gestión urbana integrada del área metropolitana para abordar los problemas y los desafíos de las grandes brechas de desigualdad hoy día los únicos que pueden hacer algunas experiencias de asociatividad público-privada son los municipios donde vive la población con mayores ingresos como decía anteriormente básicamente porque atraen residencias a partir de barrios exclusivos localizan negocios vinculados a grandes cadenas comerciales al sistema financiero incluso al turismo y al esparcimiento hoteles restaurantes clubes privados que obviamente siempre van a tener por la competitividad por ese uso de suelo más interés de aportar digamos a mejoramiento urbano ya sea mejoramiento de vereda de calle áreas verdes y que eso de alguna manera contribuye más encima a que esos municipios con mayor presupuesto per cápita a generar condiciones de calidad de vía muy superiores al resto de la ciudad de Santiago digamos que en términos de calidad de vía urbana solamente el 60% de la población que vive en esta ciudad tiene fundamentalmente estándares de calidad de vía inferiores al promedio nacional por otro lado los municipios de menores recursos o con población de escasos recursos en general también se ven limitados para poder mejorar la calidad de vía básicamente porque en definitiva dependen sustantivamente de los recursos disponibles fíjense que cuando el ministerio de vivienda o los servicios del ministerio de vivienda deciden resolver el problema de la vivienda social por ejemplo generalmente esa vivienda social se localiza en municipio periférico y significa que además esa vivienda no va a pagar impuesto predial porque significa que el municipio además de recibir población en viviendas sociales con bajo ingreso además no le va a hacer mejorar ni sustantivamente los ingresos disponibles para terminar cualquier intento de avanzar en gobernanza metropolitana al menos en el caso de Santiago de Chile debe tener tres requisitos un proceso más equilibrado de descentralización política respecto a la descentralización administrativa fiscal no solamente necesitamos elegir los gobernadores regionales el próximo año que atiendan los problemas y que se hagan cargo del tema metropolitano sino también generar la descentralización fiscal y administrativa que la propia informe de la OCDE había señalado debemos aumentar la capacidad de los gobiernos regionales para fiscalizar las empresas públicas que las empresas perdón privadas que prestan servicios públicos que hoy día es una facultad que está básicamente alojada en el nivel central de gobierno y además requerimos un mayor protagonismo en la sociedad civil en los procesos de decisión no sólo de carácter consultivo particularmente en aquellos donde el sector privado tiene incidencia en las transformaciones de barrio mi juicio final es que el área metropolitana de Santiago carece y ha carecido de una gobernanza metropolitana en razón de su peso político histórico que ha tenido la ciudad de Santiago que ha evitado un impulso descentralizador real los dogmas sobre el rol subsidiario del Estado que planteó la constitución del 80 en plena dictadura y las consecuentes leyes privatizadoras posteriores de los servicios públicos son las razones que han restringido la capacidad de la ciudadanía de ejercer incidencia en los procesos de transformación urbano y territorial casi en cinco décadas y desde el punto de vista de las alianzas públicas y privadas básicamente han sido amparadas en procesos de privatización que han favorecido sectores económicos en condiciones ventajosas así como la proliferación de acuerdos solamente a escala local fuertemente determinado por el perfil socioeconómico de su población residente eso muchas gracias Arturo por esa muy interesante y dinámica presentación reconocer también poder sostener todos esos minutos sin un respaldo audiovisual muy loable de tu parte gracias por esa presentación vamos a seguir en este panel denominado esquemas asociativos territoriales y vamos a dar paso a la presentación de Sergio Bustamante el es economista y consultor independiente con estudios de posgrado en planificación regional y en administración del territorio fue director del área metropolitana del Valle de Aburrá y del instituto de estudios metropolitanos y regionales de la universidad pontificia bolivariana Sergio muy buenas tardes el micrófono es todo tuyo muy buenas tardes muchas gracias por la invitación es un gusto compartir este segmento con Arturo me gusta mucho su tono crítico voy en una dirección similar el tema que nos proponen los organizadores la sociedad territorial es un tema muy denso muy vasto muy complejo y muy difícil de abordar en tan poco tiempo por eso he tomado la decisión de acotarlo a el fenómeno de la metropolitación voy a hablar entonces de asociatividad territorial asociada a la metropolitación voy a hacer dos comentarios de contexto sobre el fenómeno territorial que caracteriza Colombia y sobre la respuesta institucional a ese fenómeno para terminar con unos también breves comentarios sobre la última figura asociativa que se creó en nuestro país y que ya ha sido mencionada particularmente en la exposición de la profesora jense sobre el fenómeno territorial pues en Colombia todos crecimos con la idea de que este era un país de regiones afirmación que quizás alude a la inmensa diversidad que nos caracteriza no solo en términos territoriales pero habría que decir que esa caracterización hoy es claramente insuficiente Colombia hoy es fundamentalmente un país de grandes ciudades y de pequeños municipios rurales también sigue siendo un país de regiones Oscar Alfonso dijo en la sesión anterior en la semana pasada que Colombia era un país de regiones metropolitanas desarticuladas yo compraría esa afirmación pero faltaría que precisáramos que entendemos por regiones metropolitanas que Colombia es un país de grandes ciudades lo confirmó o lo corroboró un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2013 que se denominó la misión de las ciudades ese estudio encontró que en Colombia habían 18 aglomeraciones urbanas de naturaleza supramunicipal es decir 18 áreas metropolitanas de facto el hecho es que institucionalmente organizadas solo hay en este momento 6 áreas metropolitanas donde deberían existir al menos 18 el problema con esta caracterización es que en donde es que el estado solo ve municipios solos y aislados donde existen en realidad complejas estructuras de naturaleza metropolitana y regional y eso se puede verificar en la forma como se legisla en la forma como se diseñan las políticas públicas en este país de hecho el municipio es la base de la arquitectura institucional o constitucional en Colombia en materia territorial y ese municipio que constituye pues digamos esa base se parece todavía mucho al municipio del siglo a los municipios del siglo diecinueve con esto quiero decir que en términos territoriales Colombia todavía está más o menos a finales del siglo diecinueve el fenómeno de la metropolización es un fenómeno reciente muy dinámico y en sí lo mostró en una de sus diapositivas cuando se refería al caso de Bogotá yo diría que es un fenómeno casi explosivo poco conocido paradójicamente y peor gestionado lo cierto del caso es que ese fenómeno ha desbordado de manera clara contundente evidente los contenedores político administrativos con lo cual uno podría afirmar que existe una creciente inadecuación entre las dinámicas territoriales y las capacidades institucionales existentes que se han diseñado con base en esos municipios en segundo término sobre la respuesta institucional a este fenómeno sobre lo que más genéricamente se podrían llamar las formaciones institucionales pues haría también algunas breves consideraciones lo primero es que la constitución colombiana coexisten en una especie de híbrido varios modelos territoriales de estado nosotros somos un país unitario pero sin embargo hay elementos del modelo de descentralización francés del modelo regionalista italiano del régimen autonómico español y fermento de federalismo como afirmara un conocido autor en algún momento para referirse a esta característica del modelo territorial del estado colombiano y para digamos decirlo de una vez por todas si uno observa el título 11 de la constitución nacional que se llama del orden territorial tendría que concluir como consecuencia de lo que acabo de decir que la principal característica de ese orden territorial es un gran desorden particularmente desorden que se da en el nivel intermedio de gobierno donde donde proliferan figuras territoriales de diferente naturaleza todas de natura todas figuras asociativas que se caracterizan por su gran precariedad ahí tenemos áreas metropolitanas asociaciones de municipios regiones administrativas y de planificación departamentos provincias y un un sin número de figuras similares y son todas precarias porque sus objetivos son muy similares y son por cierto bastante vagos todas hacen más o menos lo mismo sus competencias son muy genéricas no 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 poseen recursos carecen de recursos ciertos y a pesar de que tienen ya una larga historia algunas de ellas en nuestro medio no 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 disfrutan digamos del reconocimiento ni de la ciudadanía ni de los dirigentes políticos esa indefinición o ese desorden es el resultado de la forma como hemos legislado en materia territorial como ya les dije el título 11 que se llama del orden territorial es un conjunto normativo construido por agregación de materias de naturaleza diferente y en su desarrollo han aparecido sin número de leyes en ausencia de un marco orgánico que las articulara asunto que sólo fue nominalmente resuelto 20 años después de la reforma constitucional es decir que en materia territorial y desde el punto de vista institucional Colombia genera una gran entropía y ahí estaría pues digamos uno de los principales problemas que tiene este país en ese contexto que tiene esas dos aristas del fenómeno territorial y de la respuesta institucional se creó recientemente la región metropolitana Bogotá Cundinamarca lo primero que hay que decir es que el concepto la figura de región metropolitana es extraña a nuestro ordenamiento constitucional y legal esa figura no existía aquí existen desde la reforma constitucional de 1968 las áreas metropolitanas y se han creado seis donde deberían existir 18 el asunto es que se reformó la constitución para crear esa figura la región metropolitana Bogotá Cundinamarca y el acto legislativo solo dice dos o si acaso tres cosas créase la región metropolitana Bogotá Cundinamarca los asuntos esenciales se desarrollarán en una ley orgánica y en todo caso cualquier cosa que se decida tiene que tener el voto afirmativo del alcalde del distrito capital y del gobernador de Cundinamarca o sea introdujeron en el acto legislativo un poder de veto ni más ni menos esa figura de la región metropolitana se creó casi escondidas en silencio sin un amplio debate como lo ameritaba la materia sin suficiente participación ciudadana sin que el país se enterara en medio de la pandemia y solo pensando en Bogotá cuando ya el departamento nacional de planeación nos había dicho que había 18 fenómenos territoriales similares por supuesto de escala de escalas diferentes y el hecho es que los promotores de ese de esa reforma constitucional que no es cualquier cosa obtuvieron muy poco a cambio de tamaño esfuerzo la nueva figura si se si se si independientemente de si se requería o no en la práctica lo que hace es congestionar aún más el ya muy poblado nivel intermedio de gobierno es decir le le introduce más entropía al sistema o al orden o al desorden territorial que que nos que nos caracteriza entonces sorprende la pobreza del contenido del acto legislativo frente a la complejidad del fenómeno que se iba a enfrentar con la figura que crearon a través de ese de ese procedimiento y no deja también de sorprender la ingenuidad casi angelical de los promotores de esa figura que creían que con eso le estaban haciendo un gran aporte al centro del país y al ordenamiento o a la organización territorial del estado del estado colombiano miren el acto legislativo no dice que es una región metropolitana y en colombia hoy nadie sabe qué es eso tampoco diferencia la región metropolitana de las áreas metropolitanas que sí sabemos qué son de hecho algunos en Bogotá piensan que la región metropolitana es el área metropolitana de la capital y yo creo que una región metropolitana es muy distinta de una área metropolitana y ahora dedicaré unas palabras a esa cuestión el acto legislativo tampoco delimita los ámbitos de la actuación de esa figura por lo que estamos hablando de la indeterminación del objeto contractual que hará origen a esa figura y menos delimita el territorio que configurará esa región metropolitana y como ya dije no lo diferencia del área metropolitana y eso en un contexto en donde existen unos antecedentes importantes porque ya la mesa de planificación Bogotá Cundinamarca y la misma región administrativa y de planificación especial del centro del país había hecho unos ejercicios para tratar de identificar lo que yo llamaría la ciudad real que no cabe que probablemente se sale del departamento de Cundinamarca y además el acto legislativo dice que la región se conformará con los municipios que quieran asociarse a ella por lo que podríamos tener una región en donde está Bogotá Distrito Capital pero no está Soacha lo que configuraría a todas luces un un despropósito entonces esa 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 situación digamos se hace todavía más compleja porque el acto legislativo tampoco define los recursos para la región metropolitana ni siquiera los propios de las áreas metropolitanas que tampoco son ciertos ni importantes salvo en el caso de aquellas áreas metropolitanas que ejercen la autoridad ambiental en suma todas estas cuestiones decisivas que es una región metropolitana cuál es el territorio de esa región metropolitana qué haría con qué recursos se difirieron a una ley orgánica esa ley orgánica debe supuestamente aclarar eso y yo tengo mis dudas de que pueda ser pero volvamos al asunto de la de diferir esa es una vieja tradición en Colombia después de la reforma constitucional del 91 en donde los constituyentes difirieron a una ley orgánica la solución o la configuración de un orden territorial más apropiado más más adecuado el país se tomó dos décadas discutiendo distintos proyectos de ley orgánica de ordenamiento territorial y se aprobó la que menos problemas generaba la que no afectaba ninguna competencia el mapa electoral ninguna fuente de recursos ley que fue denominada o fue digamos caracterizada en su momento por un destacado analista de la realidad política colombiana Amílcar Acosta que dijo que era una ley inocua inicua y baja y yo tengo mis dudas tengo tengo más bien la sospecha de que algo similar va a pasar con la ley orgánica que desarrollará la figura de la región metropolitana porque si esta región se va a meter con competencias municipales con recursos nacionales o municipales probablemente van a pasar mucho tiempo antes de que pueda ser digamos aprobado entonces ese acto legislativo dejó tantos asuntos pendientes fue tan vago lo acordado que para mí eso no pasa de ser un enorme desperdicio político es decir ahí se dilapidó un gran capital político para crear otro arreglo institucional tocado de inocuidad yo creo finalmente que esa 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 región metropolitana la aprobaron como sucedió con la ley orgánica de ordenamiento territorial que finalmente tenemos hoy en día porque no se metía con el mapa electoral porque no tocaba ninguna fuente de recursos y porque tampoco afectaba la autonomía de los municipios sobre el asunto de la de la diferencia entre un área metropolitana y una región metropolitana pues las áreas metropolitanas responden al fenómeno de la conurbación un centro que se expande y que invade progresivamente su periferia en Colombia la experiencia de las áreas metropolitanas yo fui director de tal vez la única que medio ha funcionado es bastante decepcionante pero el hecho es que las aglomeraciones siguieron creciendo y hoy desbordaron los los límites de las áreas metropolitanas o sea la aglomeración metropolitana de Bogotá la región central de Antioquia lo mismo puede decirse en el Valle del Cauca o en la Costa Atlántica desbordó el contenedor administrativo llamado área metropolitana y eso es el fenómeno que conocemos como metropolización en donde queda claro que las aglomeraciones urbanas dependen de unos territorios más vastos con los que interactúan con los que realizan diferentes intercambios y de los que dependen una serie digamos de servicios y los cuales las ciudades no podrían funcionar entonces Juan Andrés ya voy a terminar eso quería decirle profesor dos minutos muchas gracias la región metropolitana digamos es una figura que probablemente se requiere pero es una figura que tendría que ser todavía mejor definida porque respondería a esas complejas y estructuras territoriales que exceden las áreas metropolitanas y con las que interactúa y podríamos tener también la situación en el caso de Antioquia lo veo clarísimamente de una región metropolitana que albergara varias áreas metropolitanas quisiera también hacer algunas referencias al tema del gobierno metropolitano que es distinto de la gobernanza metropolitana y con esto estaría muy a tono con lo que dijo Arturo en Colombia no hay nada que se parezca a un gobierno metropolitano y la gobernanza metropolitana es muy muy deficiente las áreas metropolitanas y lo mismo pasará con la región metropolitana no son entidades territoriales son figuras administrativas no tienen ni tendrán autonomía política no gozan del reconocimiento de la ciudadanía tienen competencias ilimitadas plagadas de conflictos con los municipios y además carecen en general de recursos y lo que tenemos son municipios gestionados de manera desarticulada alcaldes como pequeños principitos mirando al interior del municipio y dejando de lado todas las consideraciones que tienen que ver con los entornos en los que están inscritos por supuesto habrán muchos discursos que digan lo contrario muchas gracias profesor Bustamante vamos a invitar también a Arturo que acaba de exponer profesor Bustamante estamos notando que se nos vino la noche con mucha contundencia ahí donde está usted si pudiésemos quizás encender alguna luz porque está un poquito oscuro si puede ser posible vamos a pasar de inmediato al contrario de lo que habíamos señalado hace unos momentos vamos a pasar de inmediato a la ronda de consultas porque tanto el profesor Claudio Riego como el profesor Eugenio del último bloque han tenido dificultades de agenda y por lo tanto no van a poder estar con nosotros hoy así que vamos a ir directamente al panel de consultas con los profesores Bustamante y Orellana bien luego de escuchar ambas exposiciones tenemos algunas consultas y entre medio por supuesto yo creo que van a ir llegando varias pero vamos a partir en el orden en que fueron realizadas las exposiciones vamos a partir primero con Arturo Orellana una pregunta que nos llegó con interno Arturo dice así es entendible que haya diferencias en la dotación de bienes privados en la ciudad pero pareciera impresentable que haya diferencias en la dotación de bienes públicos ¿qué explica a tu juicio esta diferencia entre lo que puede y no puede ofrecer el Estado y cómo a tu juicio se puede corregir? Sí yo agradezco la pregunta y la comparto plenamente es injustificable que los servicios públicos estén absolutamente determinados en términos de su cobertura y calidad en virtud de las condiciones de mercado me explico es decir si la pintana Cerro Navia más allá del esfuerzo que hagan sus autoridades no puede lograr que sus escuelas públicas o sus servicios de salud tengan los estándares de las comunas ricas de la ciudad de Santiago es básicamente porque ellos tienen que financiar digamos significativamente esas prestaciones y ese financiamiento requiere obviamente de tener mayores ingresos en la medida que el Estado llena esas comunas o esos municipios de viviendas sociales ocurre como por ejemplo que el 98% de las viviendas en la pintana o en el municipio de la pintana no paga contribuciones es decir no hay ingresos para el municipio a partir de una decisión absolutamente centralizada probablemente eso el grado de homogeneidad social significa que también hay poco interés privado por invertir y por lo tanto tampoco se pagan patentes comerciales o permisos de edificación por lo tanto el Estado es el principal responsable de que los bienes y servicios públicos en las áreas metropolitanas sean desiguales uno entenderá que los bienes y servicios privados sean desiguales por cierto un tema de mercado pero que haga que el mercado genere diferencias sustantivas en la provisión de bienes y servicios públicos eso desde el punto de vista es inaceptable y requiere una reforma profunda y a tu juicio ese es un problema más estructural es un problema que tú crees que se soluciona con ciertas medidas administrativas o tiene que ver ya con la estructura misma de la organización de cómo está compuesto el Estado primero hay que cambiar el sistema de financiamiento municipal porque efectivamente es el que finalmente genera el problema pero eso digamos es un proyecto de ley hay que tener la voluntad de hacerlo y hay mucha resistencia obviamente porque esto esta situación beneficia a algunos municipios respecto a otros tampoco hay yo diría que por ejemplo hay muchos municipios de alta calidad de vida en el área metropolitana de Santiago y probablemente en Bogotá también que yo creo que viven subsidiados es decir no tienen relleno sanitario no tienen industrias contaminantes no tienen cárceles claro son barrios que en fin viven subsidiados porque otros sectores de la ciudad son los que tienen que acoger ese tipo de infraestructura ahora yo creo que la única manera de avanzar al menos en nuestro país es hacer una reforma profunda y para mí eso parte por una nueva constitución y espero que estos temas sean parte de la agenda de los constituyentes muchas gracias Arturo Sergio una consulta que viene dirigida con nombre y apellido dice lo siguiente ¿cuáles han sido las principales dificultades para que en Colombia hayan solo 6 áreas metropolitanas legalmente constituidas cuando en la práctica debieran ser 18? bueno el proceso que está definido en las normas para su constitución que es muy exigente porque se requiere una una además de la iniciativa una consulta popular que inicialmente involucraba el 50% del censo electoral de los municipios que irían a ser parte del área metropolitana pero eso lo modificaron modificaron la ley de participación ciudadana y redujeron sustancialmente eso y aún así no se han creado nuevas áreas metropolitanas yo creo que el problema entonces tiene otra faceta además de esta procedimental y es que en Colombia prevalece una suerte de municipalismo extremo por eso yo digo que Colombia territorialmente está todavía a finales del siglo XIX y hay una malentendida autonomía municipal y los operadores políticos se han convertido en los principales en vez de ser los principales impulsores se han convertido en el principal obstáculo para avanzar en el desarrollo de estas figuras porque esto de alguna manera afectaría la geografía electoral entonces además de las dificultades procedimentales y de las digamos intereses de los operadores políticos yo diría también que en Colombia esta es una herencia hispana que se ve de repetir en muchos otros países latinoamericanos también hay un individualismo cerrero que es en la cara digamos del municipal la cara ciudadana contra cara ciudadana el municipalismo extremo que no alienta los procesos asociativos de hecho la asociatividad territorial de Colombia tiene una larguísima historia en la reforma constitucional de 1910 se propuso por primera vez crear áreas metropolitanas y asociaciones de municipios y sólo eso se logró materializar más de medio siglo después y hoy hay muchísimas asociaciones de municipios que nadie sabe siquiera que existe nadie hace seguimiento a las asociaciones de municipios nadie sabe cuántas son y nadie conoce los resultados de esos ejercicios asociativos territoriales entre otras cosas porque la inmensa mayoría de las asociaciones de municipios hacen cosas muy distintas de las que la ley dice que deben hacer muchas gracias quiero colgarme de algo que sujetarme de algo que dice Sergio él habló de que para generar este tipo de cambios estructurales dentro de la administración en Colombia principalmente se debe a que aquellos actores políticos quiero citarte bien Sergio si tú me corriges si me equivoco en algo los actores políticos que debieran ser entes facilitadores terminan siendo obstaculizadores de estos procesos principalmente porque ello afectaría de alguna manera la geografía electoral con eso quiero agarrarme eso para preguntarle Arturo también ¿cómo observas este fenómeno que está comentando Sergio respecto de la elección de nuevos gobernadores regionales acá en Chile que de alguna manera también va a traer consigo algo de lo que comenta Sergio que es un cambio en la geografía electoral una reducción de la influencia de los senadores en las regiones versus la potencia de una figura de gobernador regional democráticamente elegida ¿cómo observas tú el actor político en medio de los cambios estructurales para la administración de las regiones? Bueno aquí hay ciertas contradicciones que estamos tratando de resolver primeramente se aprobó hace dos o tres años una política nacional de desarrollo urbano que contemplaba que contemplaba la posibilidad de un nivel un cuarto nivel de gobierno que era la escala metropolitana sin embargo obviamente el proceso de descentralización o la agenda de descentralización como bien decía iba por otro lado y eso significó que de alguna manera finalmente se resolvió mejor avanzar en la descentralización a nivel regional en términos políticos es decir ya no tendríamos un intendente una autoridad elegida sino lo que tendríamos sería un gobernador elegido directamente y este gobernador dentro de sus atribuciones va a tener ciertas facultades en términos de planificación y gestión del área metropolitana no obstante la transferencia de competencia no está todavía resuelta de buena forma porque todavía no se sabe ni hay acuerdos respecto a cuáles son las transferencias y por otro lado porque existe un temor evidente y por eso yo planteé en que efectivamente están limitado la acción del Estado a escala urbana por los procesos de privatización es que existen serias restricciones de incidir por ejemplo en las redes de servicios públicos en una serie de cuestiones que hoy día están en manos privadas o están centralizadas por lo tanto la elección de los gobernadores si bien es un paso importante en materia de centralización política la duda que queda es cómo vamos a resolver el problema de traspaso de competencias administrativas y traspaso de recursos fiscales y sobre eso todavía hay un manto de duda respecto a cuánta voluntad hay por el temor que se dice que un gobernador va a tener más electores que un senador digamos de la república muchas gracias arturo hay una consulta Sergio dirigida en particular a ti te la leo textual si incluso las dinámicas de Bogotá y su relación con el entorno desbordan la figura de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca qué solución o estrategia se podría pensar para gobernar integrar y gestionar este amplio territorio bueno siquiera hicieron una pregunta fácil yo yo en principio pienso que más allá del caso específico de Bogotá Cundinamarca de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca o de la rape o de los asuntos de los que en su momento se ocupó la mesa de planificación Bogotá Cundinamarca más allá de eso Colombia tiene que repensar su régimen territorial en Colombia se requiere una reforma radical del régimen territorial es decir hay que reescribir enterito el título 11 de la constitución para reducir la enorme entropía que se ha generado particularmente en el nivel intermedio y para construir figuras que respondan realmente a las dinámicas territoriales actuales ya he dicho que el orden territorial colombiano conserva mucho muchos de los elementos de la reforma constitucional de 1886 es decir de finales del siglo XIX y una reforma de estas es de tal calado que hay que hacerla en la carta política no se puede hacer a través de ninguna ley orgánica y tiene que ser nacional tiene que partir de reconocer que ese fenómeno no se da solo en Bogotá sino que en el país hay 18 fenómenos similares y claro está si el principal obstáculo para avanzar en esta dirección es el mapa electoral o la geografía electoral pues una reforma territorial de estas no puede hacerse sin una reforma política y si me permiten brevemente yo digamos recordando lo que sucedió con la reforma constitucional de 1991 puede ser una caricatura pero más o menos sintetizaría la cuestión así en ese momento habían tres posturas los municipalistas los regionalistas y los departamentalistas y no se pudieron poner de acuerdo porque no tuvieron tiempo porque el tema era muy complejo y lo superaba porque probablemente no existían los elementos de juicio que hoy en día tenemos o porque los intereses electorales impedían avanzar en esa en esa dirección entonces ¿qué hicieron? tomaron todos esos elementos y los metieron en un saco que se llama el título once de la constitución nacional del orden territorial y por eso yo empecé diciendo que en materia territorial Colombia tiene un modelo de estado híbrido que incorpora elementos de cinco o seis modelos territoriales diferentes o sea en Colombia lo que hay es una gran indefinición en ese nivel y hasta donde yo tengo entendido los países que funcionan bien territorialmente hablando tienen resuelto el asunto del nivel intermedio tienen claramente establecidas las líneas de interacción y de comunicación entre lo local y lo nacional y en Colombia lo que hemos hecho es poblar eso de figuras que no funcionan y como no funcionan en vez de eliminarlas simplemente les vamos agregando nuevas figuras al vaivén de las coyunturas políticas que prevalezcan en el gobierno de turno o en el congreso de la República muchas gracias Sergio yo tengo solamente un punto sobre eso yo Sergio me vas a me vas a me vas a insultar pero yo siempre he admirado el hecho que tengan distintos modelos territoriales en Colombia básicamente por una razón muy simple para el caso chileno por ejemplo aquí se está hablando de área metropolitana donde hay 42 municipios y área metropolitana donde hay 2 ¿por qué? porque la ley que se acaba de aprobar dice que sobre 250.000 habitantes cuando hay más de 2 comunas o 2 municipios en definitiva se pueden consolidar como un área metropolitana pero es absolutamente ridículo o muy complejo usar la misma lógica estructural institucional para dos realidades territoriales absolutamente distintas porque imagínate que se dice que tiene que haber un consejo consultivo de alcalde imagínate un gobernador a cargo de la área metropolitana sentado con 42 municipios y en el otro caso un alcalde sentado con 2 digamos es decir de alguna manera me parece que modelos híbridos no sé si es la solución probablemente tiene una complejidad que tú señalabas pero en el caso chileno el hecho de homogenizar la misma estructura institucional para realidades metropolitanas y territoriales tan distintas me parece que es una limitación importante en razón de lo que estamos observando en el proceso que estamos viviendo acá en este país oye Arturo no yo yo en principio pienso que que la idea de un modelo híbrido no no es mala el problema es cuando el modelo incorpora tantos elementos de naturaleza tan diferente y todos tienen profusos de desarrollo pues yo yo diría el problema del modelo colombiano o de lo que debería ser el modelo colombiano o de lo que resulta del título 11 de la constitución es que es un asunto confuso profuso y difuso no está claro y esas figuras no funcionan entonces si las si las figuras no funcionan y en vez de corregir la cuestión lo que hace es es introducir nuevas figuras incluso como en el caso de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca sin ningún antecedente previo en todos nuestros dos siglos de historia constitucional en materia territorial a lo mejor lo que estás haciendo es contribuyendo a la confusión general lo que puede ser un noble propósito en otros casos entonces el asunto el asunto aquí es complejo porque nuestra manera de legislar ha prevalecido una suerte de universalismo que lo que hace es precisamente negar esas diferencias que tú que tú mencionas y que tendrían que ser tomadas en consideración porque claramente no es lo mismo gobernar una aglomeración que puede tener 15 millones de personas o 7 o 6 como son los casos en Colombia que gobernar un municipio rural de escaso número de habitantes el problema con ese universalismo en Colombia es que aquí los municipios a pesar de que hay una cierta categorización son tratados todos de manera muy similar independientemente de si se trata del distrito capital o de Curumaní que queda por allí en alguna de los vastos territorios de Colombia entonces el asunto es que en vez del universalismo digamos que incorporar un nuevo elemento un nuevo principio que yo ya definiría de esta manera hay que tratar de modo desigual lo que es desigual y no reducirlo todo a lo mismo como si se tratara de realidades equiparables ambos han conversado de la importancia que tiene la constitución en los temas urbanos y territoriales quiero hacer una pregunta esta es la última pregunta ya para finalizar la ronda pero es una pregunta doble en principio para Arturo y en una segunda lectura para Sergio Arturo habló en medio de su presentación y me imagino es una realidad que se ve en todas las grandes ciudades latinoamericanas que hay personas que viven lo mejor que uno pudiera pensar que se puede vivir y otras que viven de la peor manera en que uno pudiese pensar que podría vivir una persona y eso ocurre en una misma ciudad con muy pocos kilómetros de diferencia ¿cómo explicas tú Arturo estas brechas de desigualdad y esas brechas de inequidad en diversas materias en el acceso a la vivienda en el acceso al servicio en el acceso al transporte etcétera ¿cómo crees tú que se puede corregir y en esa segunda lectura Sergio ¿cómo crees tú aportas del proceso constitucional que se avecina en Chile que podrían incorporarse estos temas en la discusión en un plebiscito para una eventual redacción de una nueva carta fundamental Yo creo que como país y como sociedad tenemos la responsabilidad de establecer ciertos estándares mínimos que deberían alcanzar digamos en cualquier lugar del territorio nacional y particularmente en un área metropolitana cualquier ciudadanía es decir no puede estar determinado por su condición de ingreso el buen acceso a la educación a la seguridad al transporte a la recreación es decir hay unos mínimos garantizados que cualquier estado yo digo civilizado pero un estado moderno debiera sobre todo con la pretencioso que somos nosotros de considerarnos que somos parte de la OCDE es decir nosotros estamos muy lejos todavía de alcanzar estándares mínimos digamos en relación ni siquiera a los países que lideran la OCDE sino estamos hablando de países como Portugal como Grecia como España que probablemente podría ser en una primera etapa un horizonte y eso básicamente tiene que ver con reformas sustantivas lamentablemente en Chile las reformas sustantivas que requieren por ejemplo en materia de impuestos hoy día este país en nuestro país no alcanza más allá del 24% del PIB son el pago de impuestos los países de la OCDE están en promedio sobre 40% obviamente que nos interesa que el estado sea eficiente que aplique bien los recursos pero evidentemente con estas tasas impositivas y con este bajo nivel de descentralización y con esta manera de financiar digamos los gobiernos locales evidentemente que estamos muy lejos de alcanzar mejoras sustantivas y angostar las brechas de inequidad por lo tanto me parece que para que eso ocurra necesariamente eso solamente va a pasar en la medida que reformemos la constitución para instalar no digo que ahí se va a resolver todo pero instalar ciertos derechos básicos digamos que deben ser resueltos y deben ser como sociedad garantizado para cualquier ciudadano incluso digamos para la población de inmigrantes que hoy día tenemos y que está bastante precarizada en términos de sus condiciones de acceso a una serie de servicios y a una serie de derechos en este país Sergio bueno pues yo yo diría que en Chile o en Colombia o en cualquier lugar donde se abordara un proceso de esta naturaleza el punto de partida tiene que ser necesariamente el mejor y el mayor conocimiento disponible sobre el fenómeno sobre los fenómenos territoriales hay que investigar cómo funciona territorialmente la economía la sociedad las instituciones la ciudadanía y no es frecuente encontrar ese tipo de estudios ese conocimiento no 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 abunda y y tampoco abundan lamentablemente en el ámbito académico instituciones que como los dos institutos que estaban participando en este evento se preocupan por esas cuestiones porque los colectivos académicos también han caído en una suerte digamos de superficialidad frente a la forma de encarar esas cuestiones y por lo menos en el medio nuestro compiten hoy en día con nosotros los pobres consultores independientes entonces conocimiento conocimiento tiene que ser el punto de partida y más en la sociedad en la que vivimos en segundo lugar tiene que estudiarse las y exponerse claramente las distintas alternativas existentes y no hacer lo que hicimos en Colombia de meter en un saco todo para dejar contentos a todos no estudiar las distintas alternativas documentarlas y utilizar eso con el otro conocimiento del que hablé como el fundamento de todo el proceso y claro tiene que haber una amplia difusión y formación ciudadana en torno a los resultados de esos procesos de investigación para que los ciudadanos entonces digamos se comporten como tales actúen con conocimiento de sus deberes públicos en Colombia por lo menos eso que los españoles llaman la ciudadanía activa está muy poco desarrollada aquí somos muy conscientes de nuestros derechos privados pero muy poco conscientes de nuestros deberes públicos entonces habría que darle a la ciudadanía los elementos para que adquiera esa conciencia y por supuesto la base de todo esto tiene que ser una movilización y una participación social lo más amplia lo más amplia posible porque aquí estamos hablando de cómo vamos a diseñar el país para las próximas generaciones y por lo menos en el caso colombiano los que hemos estado hasta aquí lo hemos hecho muy mal muchas gracias Sergio bien agradecer entonces hasta la hora de la tarde a Arturo Orellana académico del Instituto de Estudios Urbanos de acá de la Pontificia Universidad Católica de Chile a Sergio Bustamante una muy interesante conversación gracias por sus reflexiones gracias por sus presentaciones y agradecer también al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia por la oportunidad de poder realizar actividades en conjunto creo que esta debiera ser la primera de muchas y debiera sentar un precedente para poner en la agenda del contexto latinoamericano todas aquellas vicisitudes urbanas y territoriales que atraviesan por cierto la vida de todos los ciudadanos que habitamos esta hermosa región así que dejo con ustedes a Paola a nuestra colega allá en Colombia así que muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias también muchas gracias también Juan Andrés por la labor impecable hoy de moderar en estos tres paneles que al final se convirtieron en dos me voy a quedar aquí con el profesor Arturo Orillana para que en nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile nos haga un comentario final para el cierre de este seminario no sin antes agradecer a todas las personas que se conectaron más de 150 personas hoy que nos acompañaron en este panel y a quienes estuvieron también en la sesión anterior gracias por su tiempo por su participación activa que como mencionábamos al inicio de este evento era muy importante que ustedes participaran con sus preguntas y comentarios así que profesor Arturo le doy la palabra y gracias nuevamente por su participación no solamente agradecer relevar la importancia de estos debates entre los dos centros de investigación y de formación de universidades tan prestigiosas como la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile la verdad es que curiosamente probablemente tengamos geografías diferentes realidades institucionales diferentes sin embargo tenemos los mismos problemas los mismos desafíos hemos construido grandes ciudades en Latinoamérica que lamentablemente todavía no logran digamos ser ciudades justas ciudades integradas ciudades digamos que de alguna manera le ofrezcan a cualquier persona la posibilidad de independientemente donde viva o el tipo de vivienda que pueda acceder tener los mismos estándares de provisión de bienes y servicios públicos y privados esos desafíos no son solamente son desafíos económicos son desafíos sociales tienen que ver con normas con leyes con instrumentos y de alguna manera durante estas dos jornadas del 30 de septiembre y el día de hoy hemos querido abordarla en razón de este gran concepto de gobernanza metropolitana desde esa perspectiva esperamos haber contribuido al debate contribuido a aclarar cosas a justamente generar nuevas preguntas y esperamos próximamente repetir esta magnífica experiencia y desde el punto de vista del instituto de estudio urbano y territoriales de la universidad católica y todo nuestro cuerpo académico y profesional agradecerles a Paola Medellín la estupenda coordinación de este evento digamos que hemos tenido y también agradecerle digamos al profesor Carlos Patiño al director del instituto de estudio de la universidad nacional de Colombia por habernos acogido digamos y haber hecho esta actividad con eso creo que ya he dicho todo por hoy perfecto profesor Arturo voy a incluso darle la palabra al profesor Carlos Alberto Patiño Villa director del instituto de estudios urbanos para su comentario final profesor buenas tardes profe tiene el el micrófono cerrado profe las las situaciones de de coronavirus buenas tardes Arturo buenas tardes Paola desde el punto de vista del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional de Colombia tengo que decir que esta ha sido una gran experiencia una gran experiencia comparativa que además permite poner en un plano de intercambio y análisis dos realidades distintas como decía Arturo hace un momento pero que finalmente tienen muchos puntos de entronque muchos puntos de encuentro pero sobre todo que tienen un gran potencial de abrir nuevas dinámicas de investigación y de abrir nuevas dinámicas de debate público y de debate pues digamos bastante abierto con impacto frente a las sociedades y los trabajos que estamos haciendo conjuntamente ambos institutos creo que a pesar de la tragedia que significa la pandemia debemos agradecer porque gracias a la pandemia hemos podido tener este seminario este seminario de esta manera y lo digo por una razón además fundamental y es que hemos podido llegar a muchas más personas que si lo hubiéramos hecho de la manera convencional como lo hacíamos unos yendo a Chile otros viniendo a Colombia y de esta manera hemos podido tener por lo menos en la primera sesión hasta el día de hoy más de 2500 descargas y estamos seguros que esta sesión de hoy pues también va a llegar a un número bastante similar esto nos permite tener un impacto bastante amplio y tener una especie de escenario de interlocución bastante grande pues muchísimas gracias al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile muchas gracias al profesor Oscar Alfonso a Sergio Bustamante que participaron también en este evento y obviamente a nuestros profesores a Luis Fuentes al profesor Insunza a Magdalena Vicuña a obviamente a Jensi Contreras al Fabio Zambrano y a todos los demás pues que tuvieron una participación activa en este debate y quiero agradecer pues muy abiertamente a Paula Medellín muchas gracias gracias a ustedes también por la confianza profesor Carlos al profesor Arturo de esta manera vamos a cerrar este seminario gobierno dos miradas un fenómeno urbano gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo en Facebook y Youtube recordarles que esta conferencia y la anterior está en nuestro canal Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional abierta para consultas posteriores así que queda a su disposición gracias a todos y feliz tarde